Hola, muy buen día. Mi nombre es Pedro Cherman, soy director del proyecto en el HPC, el Laboratorio Nacional de Supercomputación, y en nombre de todo nuestro equipo les doy la bienvenida a esta edición de cursos a la comunidad en el HPC. Estos cursos tienen como objetivo compartir conocimientos, consejos y experiencias usando los servicios de supercomputación que servidas en el HPC, así como potenciar la colaboración entre nuestros usuarios. En esta ocasión, el curso que se dictará se titula pronóstico de series de tiempo no lineales y será dictado por Camilo Menares. Camilo es científico de datos en el CR2, profesor experto en computación de alto rendimiento e inteligencia artificial en la Universidad de Chile y senior data science en Einstein Young. Camilo es licenciado en física y magíster en ciencia atmosférica de la Universidad de Chile. Sus investigaciones se centran principalmente en técnicas de tip learning aplicadas a la predicción de series altamente no lineales y no estacionarias, así como la modelización atmosférica y de aerosoles secundarios. Por supuesto, agradecer desde ya Camilo por su tiempo y predisposición para editar este curso a la comunidad. El equipo del NHPC permanecerá conectado para grabar el curso, el cual será subido posteriormente a nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, estaremos atentos para que puedan usar la estructura del NHPC según lo planificado por el profesor. Sin más que agregar, les deseamos que fuesen muchos cursos. Adelante, Camilo. Muchas, muchas gracias, Pedro, por la presentación. Y muchas gracias a todos también por estar presente hoy día en este curso. Aprovecho de presentar también a Francisco. Él es máster en física de la Universidad de Leiden. Estaba terminando su curso de programación ciencia atmosférica también en la Universidad de Chile. Él fue uno de mis alumnos en los cursos de Uchef. Un muy buen alumno y ahora está conmigo investigando, descubriendo nuevas cosas en Deep Learning. Y también va a estar con nosotros presentándonos una parte más práctica. Así que en un segundo módulo, Francisco también va a ser el expositorio y va a estar con nosotros. Bueno, dicho de eso, parto con esta presentación. El título, como lo mencionó Pedro, va orientado a una de las aplicaciones que queremos utilizar con Deep Learning, que es el pronóstico de series de tiempo, no lineales. En general, el pronóstico de series de tiempo, genéricamente. Y como también veían ustedes en el planorama del curso, este objetivo lo vamos a conseguir utilizando inteligencia artificial, particularmente en un área de la inteligencia artificial, que es el Deep Learning, que es el área que está en el estado del arte de la inteligencia artificial. Y para llegar a este punto, o tratar de estructurar la presentación para el objetivo que queremos, vamos a ir haciendo una introducción de la inteligencia artificial y del Deep Learning. En general, yo creo que el objetivo principal que se va a conseguir con esta clase, con este mini taller, es hacer una introducción al Deep Learning con una aplicación útil, como el pronóstico de series de tiempo. Pero el conocimiento que les vamos a tratar de transmitir va a ser más genérico y va a obedecer a la mayoría de los desafíos que hay hoy en día con las técnicas de Deep Learning, como son las inteligencias artificiales generativas que ustedes quizás hayan ya escuchado, o el tratamiento de imágenes utilizando Deep Learning. Entonces, el primer paso, la primera parte de la presentación, va a ir orientada a una introducción que parte de la inteligencia artificial y llega al Deep Learning. Para eso vamos a ir repasando un poco algunos hechos históricos, algunos descubrimientos que nos van a llevar a entender en el estado que estamos hoy en día y también vamos a ir comprendiendo cuáles son los principales elementos que constituyen a las redes neuronales o al Deep Learning. Y en una segunda etapa, vamos a poder aplicar estos tipos de redes neuronales o estos tipos de Deep Learning en un ejemplo práctico que va a estar viendo Francisco, y ahí vamos a utilizar la infraestructura en el HPC. A ustedes les llegó una cuenta con un usuario para poder loguearse al Epistrarum, yo les voy a estar comentando como para los que no saben, así que va a ser súper guiada la clase. Un primer módulo entonces introductorio pseudo-teórico y uno segundo más práctico. Aproximadamente yo creo que va a durar esto hasta las dos y media a una y vamos a tener unos pequeños breaks entre medio, así que no nos vamos a tratar de extender tanto. Y como última referencia antes de partir, les quiero comentar de que, bueno, nosotros como nos presentó Pedro somos científicos, yo particularmente soy físico. Hay muchos cursos de Machine Learning y Deep Learning, la otra estaba con unos compañeros mirando a los que están en Udemy, desde Udemy, desde donde yo estoy trabajando actualmente, tenemos acceso a todos estos cursos, y hay mucha información dando vuelta sobre el Machine Learning y Deep Learning, eso es excelente, hay muchas maneras o formas de donde se puede aprender, y este curso va un poco más orientado a lo conceptual, a entender conceptualmente lo que se hace en el Machine Learning o en el Deep Learning, cómo se entiende conceptualmente lo que vamos a hacer. Los cursos que dictamos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, hacemos estas demostraciones matemáticas, y en este caso voy a tratar de llevar las demostraciones matemáticas a explicaciones conceptuales. No voy a recaer en matemática, pero sí voy a expresar todo lo que se necesita entender teóricamente de forma conceptual. Voy a tratar de ser entretenido, no voy a recaer en la matemática. Y entonces voy a partir con una motivación, en el primer módulo una motivación e introducción a la inteligencia artificial, particularmente antes, esto lo voy a ir comentando, antes tenía que motivar a la gente para que entrara en la inteligencia artificial, o tratar de mostrar lo novedoso, lo impactante que estaba haciendo la inteligencia artificial, pero yo ya estoy más que convencido que hoy en día uno abre un diario, o ve las noticias, o entra a internet y las noticias abundan. Entonces, la etapa de motivación para mí esta vez no va a ser tan compleja transmitirla. Y me gusta partir un poco en esta secuencia histórica con un hecho un poco más reciente, y para eso siempre parto explicando, cuando hago esta parte introductoria, un juego chino que se llama el Go, que es un juego muy parecido al ajedrez, pero este tablero es cinco veces más grande que el ajedrez. El juego de Go es cinco veces más grande que el ajedrez. Es decir, en el ajedrez hay 37 jugadas por turno, y en el Go hay un mínimo de 61 jugadas por turno. Y ustedes saben de que esto crece exponencialmente, las combinatorias que yo puedo ir haciendo hacia adelante crecen exponencialmente. De esta forma, por ejemplo, anticipar 10 jugadas para jugar al Go requiere 512 quintillones de combinaciones a predecir. Es decir, el juego del tablero del Go es un juego distinto al ajedrez, aunque similar, es distinto, ya por estas características que les menciono, pero se argumenta, se cree que el Go, hay partes del tablero del Go que están totalmente desconectadas con otras partes del tablero. Y en este tipo de pensamiento, o también con esto del crecimiento de combinaciones que necesito para predecir 10 jugadas, el juego del Go no es un juego que se resuelva con vergencias matemáticas, así como puede llegar a ser el ajedrez, que yo puedo memorizar algún tipo de jugada o el computador puede llegar a hacerlo para tratar de ganarle al rival. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, hace unos cuatro años atrás, Tiane 2 era la computadora más grande del mundo, y en ese entonces a Tiane 2 le demoraba cuatro horas de cálculo predecir estos 512 quintillones de combinaciones. Entonces, si yo pongo a una inteligencia artificial o a un código matemático a tratar de ganarle a una persona jugando al Go, a través de convergencias matemáticas, tratando de resolver combinatoria, es casi imposible. Entonces, resolver este juego de forma matemática, con convergencias matemáticas, es muy difícil. No es una línea que puede llegar a ser útil. No obstante, esto, si no me equivoco, fue cerca del 2012, Google, que es uno de los principales desarrolladores de inteligencia artificial, con OpenAI, Mitros, como toda la empresa más grande del mundo, que están invirtiendo mucho en este desarrollo, desarrolla AlphaGo, y AlphaGo es un código de Deep Learning, un código de inteligencia artificial, al cual se le enseña a jugar al Go. Este código, en el 2012, agarra una madurez tal, que lo enfrentan ante el campeón del mundo de ese entonces, que es el EasyDow, y se enfrentan. Esto es interesante, el desarrollo del juego, porque en el primer juego, AlphaGo pierde, el EasyDow gana. Y esto es un poco la naturaleza que va a ir teniendo la inteligencia artificial, que vamos a ir entendiendo, o que ya podrán interpretar desde ahora, o la van a ir comprendiendo más adelante, avanzando este taller. Pierde la inteligencia artificial, 1-0, va ganando el EasyDow, y después AlphaGo gana las siguientes cuatro partidas. Y bueno, gana este juego, que como les cuento, es más de lectura del rival, en donde se trata de interpretar al rival, o un poco se juega con la creatividad, que va a tratar de, en vez de tratar de resolver convergencias matemáticas. Cuando termina el juego, el árbitro del partido describe el estilo de AlphaGo como jugar conservador, y algunos otros expertos de Go dicen que es como jugar contra un ser humano. Así que cuando se está jugando contra AlphaGo, se está jugando contra un ser humano. Una pseudo reflexión respecto a lo que pasa con AlphaGo, es de que dentro de unos diez años atrás, ya nos estamos empezando a convencer de que estas máquinas podían hacer lecturas, lecturas de personas, o podían, por ejemplo, tener algunos toques relativos de creatividad. Entonces, un juego que no se resuelve matemáticamente, esta máquina lo aprende a jugar como un humano. Esto es interesante, hace unos años atrás, era más interesante que el día de hoy, cuando ya, por ejemplo, tenemos a ChatGPT, que son estos modelos de procesamiento del lenguaje natural, que pueden hacer cosas incluso más sorprendentes de las que les estoy mencionando yo ahora mismo. Y aquí tengo, seguramente ustedes deben conocer a ChatGPT, estoy seguro de que gran parte de ustedes lo debe conocer. Para los que no, una pequeña introducción, este es un chat basado en inteligencia artificial, particularmente en códigos de transformer, que uno puede interactuar con él, puede hacer una pregunta y puede darte información, a veces real o a veces fallida, pero es un buen chat que genera texto, ¿sí? Y yo puedo interactuar con él a través de preguntas. Yo le quiero hacer una pregunta, aquí rápido, ¿puedes generar una tabla comparativa entre el pueblo Mapuche y los vikingos? Bueno, aquí va a empezar a generar el, el, la respuesta a mi pregunta, lo va a empezar a hacer, va a empezar a hacer la tabla y va a empezar a compararla, por ejemplo, la educación geográfica, la organización social, el periodo histórico, etcétera. Lo que, lo que hago para mostrar este ejemplo, o mi intención al querer mostrar este ejemplo, es de que yo he buscado esta pregunta, la he buscado en internet y la pregunta no está resuelta tal cual lo está haciendo ahora en internet, ¿sí? Hay información por una parte del pueblo Mapuche, por otra parte por el pueblo vikingo, pero esta tabla comparativa es nueva, ¿sí? Entonces esta herramienta nos está haciendo un buscador que va, trae información, la cambia un poco de palabras y la genera aquí, ¿sí? Tiene una capacidad de generar. Esto es la idea generativa, ¿sí? Una inteligencia artificial generativa. Que lo haya creado él o que haya usado otros textos para crearlo, quizá es un debate que es más complejo de resolver, pero lo que quiero mostrar con esto es de que la inteligencia artificial ya estamos más que convencidos de que puede tomar argumentos y esos argumentos transformarlo en algo nuevo, ¿sí? O matemáticamente es tomar dos inputs, hacer una combinación lineal o pseudo-lineal de ellos y darnos una nueva respuesta que puede ser como por ejemplo que aprenda a jugar al Go, o que pueda resolver esa pregunta que yo cuando he buscado en internet no la encuentro, no es un copy-paste de otro lugar, ¿sí? Está generando información o está generando texto o está generando un juego contra un reú. Entonces hasta el día de hoy, de eso ya estamos relativamente convencidos que las metodologías que les voy a mostrar de ahora hacia adelante tienen esa capacidad. Bueno, aquí voy a ir haciendo algunas definiciones relativamente básicas, pero voy a ir avanzando cada vez a definiciones más modernas o complejas. Quiero partir de los básicos para ir elevándonos cada vez al punto como de abstracción general que es el Deep Learning, ¿sí? Entonces para los que no lo conocen, quizás varios lo hacen, lo voy mencionando de todas formas, el Machine Learning, lo voy a leer como lo define Don Juan Gela, que es uno de los principales investigadores de Machine Learning, es la ciencia que permite que las computadoras aprendan y actúen como lo hacen los humanos, mejorando su precisaje a lo largo del tiempo de una forma autónoma, alimentándose con los datos e información en forma de observaciones e integrándolas con el mundo real. Y con eso podemos tener algún tipo de aplicaciones como las que yo les he mostrado. Bueno, no es tampoco al día de hoy un secreto, pero existen diferentes actores privados que invierten harto en la inteligencia artificial, ¿sí? Hasta ahora incluso la inversión de inteligencia artificial privada está superando a la pública o las que se hacen en las universidades. Entonces, empresas como Google, Microsoft, IBM, tienen desarrollos que nacen de ellos antes que nazcan de la ciencia. Por ejemplo, este GPT es un desarrollo privado en el que sabemos cómo funciona relativamente, pero seguramente hay una investigación bien valiosa allí que ha sido desarrollado por ellos. De esta forma hay alta inversión para el desarrollo de la inteligencia artificial. Esto tampoco nos tengo para qué convencer ahora, pero el ejemplo que me gusta mostrar es que Google está desarrollando, y IBM también, pero está desarrollando la computadora cuántica. Este paper es bien debatible, pero se dice que en Nature, que es una revista científica importante, de que se alcanza la supremacía cuántica, ¿sí? Que Google alcanzó la supremacía cuántica hace un par de años atrás, y esto significa que un cálculo computacional, que es una supercomputadora clásica, estoy buscando el número, bueno, no lo sé, no lo tengo por aquí cerca, no lo encuentro, pero es mucho más rápido, creo que era un millón de veces más rápida el cálculo resuelto por esta supercomputadora, aquí está, claro, le toma, bueno, claro, lo que le toma a una computadora clásica 10.000 años, a esta computadora cuántica le toma 200 segundos, ¿sí? Un problema en particular. Aunque esto está debatible, lo que podemos llegar a generar con la computación cuántica es acelerar varios tipos de cálculos que podemos generar a través de la paralización, que voy a hablar un poco más adelante. Google desarrolla su computadora cuántica, y está aquí en la página de Google, que también desarrolla librerías para Python de mecánica cuántica, para acelerar sus códigos de machine learning. Entonces, todo lo que estáis mostrando anterior también va acompañado de una evolución en la capacidad de procesamiento, ¿sí? Y eso mismo que les comento, tenemos computadores más potentes, les voy a ir también comentando que tenemos códigos más astutos para poder entrenar a las inteligencias artificiales. Aquí está detallado en los papers, pero me gusta más esta imagen, que es la anterior, pero detalla cuántas son las conexiones por segundo que podíamos hacer en cada uno de los años. Entonces, esto parte desde 1950 hasta el 2015, 2018, que está actualizada esta imagen, creo que es 2020, perdón, y en el eje Y están las conexiones por segundo en escala logarítmica. Y si se dan cuenta, cerca desde antes del 2000, bueno, antes de 1950 o cerca de 1950, teníamos la capacidad de recrear el cerebro de un pájaro, cerca del 2015 teníamos la capacidad de recrear casi el cerebro de un ratón, y al 2020 estamos ya cercano a la capacidad neuronal de un gato. Esto crece exponencialmente, así cada vez llegar más arriba nos cuesta más, pero este era un pronóstico, cerca del 2025 íbamos ya a tener la capacidad de recrear el cerebro en capacidad neuronal del cerebro de un humano, ¿sí? Y la herramienta que les muestro, como está el GPT, ya están llegando cerca a este tipo de tareas. Y aquí esta imagen es lo mismo anterior, pero un poco más dinámica, y vamos viendo cómo va aumentando la capacidad de recrear neuronalmente un cerebro a la proyección del tiempo. Estas son proyecciones científicas. Entonces, está el insecto en 1990, el ratón, el humano cerca del 2025, y esto crece exponencialmente hasta llegar a tener una capacidad tal de poder predecir, perdón, reconstruir la capacidad completa de la humanidad neuronalmente. Esto, como les cuento, esto son proyecciones, yo lo mostraba esto en curso o en charlas anteriores, y costaba un poco más creer esto, ¿verdad? Pero ahora en la actualidad ya no nos sorprendería a llegar exitosamente a este tipo de proyecciones. Al menos cerca del 2025 tener un cerebro parecido a un humano neuronalmente, es muy probable que ya seamos capaces. Bueno, ahora voy a entrar un poco más al inicio de esto yendo a cómo se define un cerebro, un deep learning en general es una red neuronal, es un cerebro computacional, ¿sí? Y en 1954, Eames y Krug y Rosenbaum definen un, bueno, entre esos dos autores definen la unidad mínima o la unidad básica computacional de un cerebro computacional, ¿sí? En este caso, la unidad básica de un cerebro humano o la unidad mínima de un cerebro humano podríamos hacer o pensar que llega a ser una célula neuronal, ¿sí? De esa misma forma, o bajo esa misma idea, se define la unidad mínima o la unidad básica que va a constituir a un cerebro computacional, y a esto se le llama perceptron, ¿sí? Entonces, la célula computacional es un perceptron, y esta célula tiene dendritas, que son las que captan, bueno, la célula neuronal humana tiene dendritas, que son las que captan la información, tiene un cuerpo, un núcleo, que donde captan la información, deciden si activar esta información o no, y después tienen un terminal axón, que es el que comunica esta información. Acá a la derecha, lo voy a explicar un poco más adelante, pero está esta misma estructura, pero reproducida computacionalmente, no totalmente igual, pero una analogía, y esta figura que estamos viendo aquí, que contiene de pesos, de variables de entrada, de una función de activación y de una respuesta, es el símil a lo que nosotros conocemos hoy en día como un perceptron, un perceptron computacional, que es la unidad básica para formar un deep learning. Como una célula neuronal, es una de las unidades básicas para formar un cerebro. Bien, si uno toma este perceptron, en donde, por ejemplo, aquí podemos hacer el símil de que las unidades de entrada, que los datos de entrada de este perceptron, lo voy a ir explicando más adelante también, son las dendritas, que esta función de activación, que está aquí, que también la voy a explicar más adelante, el axón, y la parte final, o la salida de la respuesta, es el terminal axón, o la señal de respuesta de la célula, podemos construir este tipo de perceptron, así que es una célula neuronal. Si uno conecta varios perceptrones, tiene algo que se llama un perceptron multicapa, así que ya es una arquitectura neuronal, ya es una arquitectura neuronal relativamente más avanzada, entonces yo puedo tomar un perceptron, conectar varios de estos perceptrones en paralelo, y tener esta red perceptron multicapa, en donde cada uno de estos círculos representa una neurona o un perceptron. Un perceptron multicapa, Deep Learning, es poner varias capas ahora en paralelo, ¿sí? Perdón, en serio. Entonces, yo tengo acá una capa oculta, esto se le llama capa ocultas, tengo una segunda capa oculta, tengo una tercera capa oculta, tengo una cuarta capa oculta de neuronas, ¿sí? Entonces, neuronas, capas ocultas, ¿sí? Las neuronas son cada uno de los círculos y las capas ocultas son cada una de estas columnas paralelas que vamos viendo, y donde aquí los valores en rojo indican los input, y los valores azules indican las salidas de esta red. Podemos poner tantas capas, tantas neuronas como nosotros queramos, si tenemos una capacidad de datos grande, y tenemos también la capacidad de cálculo para poder entrenar un cerebro de esta forma, podemos poner tantas neuronas o capas como nosotros queramos. Vamos a estar limitados por un par de cosas que les voy a estar comentando más adelante, que tienen que ver más como, por ejemplo, con el sobreentrenamiento de estos cerebros que vamos a generar, o la capacidad de cómputo que vamos a requerir. Pero, en teoría, podemos armar estas estructuras como nosotros queramos. Entre más capas, más compleja se vuelve este perceptrón, y vamos evolucionando a lo que conocemos hoy en día como un deep learning. Bien. De resumen, entonces, yo les hablé de inteligencia artificial, que son casi todos los códigos que tratan de imitar el comportamiento humano. Los códigos de machine learning son los códigos que particularmente aprenden de los datos, y los códigos de deep learning son los códigos de machine learning que aprenden de los datos, pero que tienen esta estructura neuronal que les mostraba anteriormente. Es una definición bien sencilla, y casi siempre el pasar de un punto a otro, o este rango fronterizo, es difícil definir qué es lo que es inteligencia artificial y pasa a ser deep learning. No es nuestro desafío, pero con la definición genérica o general que le acabo de dar, más que basta para entender lo que vamos a continuar viendo. Bueno, entonces, las redes neuronales, que son en general el deep learning, se pueden constituir de muchas formas, ¿sí? Como vimos, o partimos viendo, este es un perceptrón, que es la unidad mínima, pero yo empiezo a conectar varios perceptrones y puedo empezar a hacer distintos experimentos. Cuando ya paso a construir un perceptrón más grande, le puedo llamar un deep feed forward, o una red neuronal de deep learning, y después esta red la puedo ir complejizando con estructuras más complejas como las que se ven acá, o siendo algo astuto con esta red, y incluyéndole memoria, o haciendo experimentos para que esta red, ante diferentes desafíos, pueda responder de forma correcta. Y eso lo vamos a estar reposando hoy día. Como, por ejemplo, códigos conocidos de deep learning, son las redes neuronales recurrentes, o los LSTM, que vamos a estar mirando también hoy en el taller. Bueno, suena todo muy interesante, pero hay algunos desafíos, o hay algunas problemáticas que nos enfrentamos cuando queremos traer un código de deep learning. En general, los códigos de deep learning, como les he dicho anterior, son estos códigos que tratan de recrear las neuronas, o el comportamiento neuronal, y se generan redes neuronales a partir de ellos. Y estos códigos tienen una buena performance, y pueden resolver problemas que antes no podíamos, de forma buena y sorprendente, muchas veces de los casos. Entonces, la performance que uno evalúa en diferentes áreas de cuando genera un código de deep learning, es buena. Y, en general, llega a superar la estadística tradicional. Y muchos de los artículos que nosotros publicamos, que están dando vuelta, casi siempre aportan en esto. Este es un tipo de problema que se daba en la ciencia o la industria, ahora yo traigo un deep learning, lo configuro, lo estructuro, elijo la estructura adecuada, y estos son como se resolvía de forma clásica o de forma antigua, y el deep learning tiene una mejor performance. Papers como eso abundan hoy en día. Y se hace como esta descripción general, en donde están acá las redes neuronales, y aquí está la performance, pero hay otra dimensión que es tan explicable, es en la metodología. Entonces, se le asocia al deep learning o a las redes neuronales, que son altamente explicables, pero, perdón, son altamente, tienen una performance muy alta, pero son bajamente, no tienen tanta explicatividad. Entonces, la figura anterior, de forma simplificada, cuando queremos tener alta precisión, vamos a un código deep learning, pero vamos a perder interpretabilidad en el camino. Cuando queremos tener un código que tenga mayor interpretabilidad, pero menor precisión, vamos a la estilística tradicional, o al machine learning clásico. En general, este artículo, que también está publicado en Nature, habla un poco del desafío que tenemos en el deep learning, y a lo que solemos llamar, o suelen llamar que es una caja negra. Vamos a ver que, si la entendemos, no es una caja tan tan negra, pero sí va a ser varios procesos que nosotros no vamos a controlar, o no vamos a llegar a entender del todo. Este desafío de que sea una caja negra, es un desafío importante, y aquí se propone que las futuras técnicas del deep learning tienen que apuntar a ser modelos mayores, que tengan una mayor interpretabilidad. Y se está avanzando también en esa línea. Pero aún así, muchos de los desafíos, por ejemplo, actuales que tiene Google, o que tienen algunos modelos, como que les mostré desde el GPT, es que tienen un gran grado de alucinación. Entonces, por ejemplo, no se puede controlar mucho lo que terminan hablando, lo que terminan diciendo. Se está avanzando en eso, pero es justamente un problema de esta caja negra, ¿verdad? Que no entendemos muy bien cómo controlarla en muchas de las ocasiones. Bueno, y con eso termino este primer módulo, y lo que le quiero transmitir son las dos ideas principales, que con la evolución de la capacidad de cómputo, la inteligencia artificial se va volviendo cada vez más potente, o sea, vamos siendo acompañado a parte de la gran inversión y de hartos científicos y gente que trabaja en esta área, de que también ha evolucionado drásticamente la capacidad de cómputo, desde 1950, cuando se plantea el primer perceptrón, y los modelos de Deep Learning aprenden de grandes cantidades de datos, ¿verdad? Son instituciones bien potentes, pero que son difíciles a veces de interpretar, ¿sí? Entonces, quería plantear esas dos grandes conclusiones desde un comienzo. Vamos a tomar break cuando pasamos a cada módulo, el primero era más resumido, así que terminando el segundo módulo, tomamos un break, ¿sí? Este módulo es uno de los más densos, pero también uno de los más importantes. Así que aquí voy a ser más claro y voy a tratar de ir más lento. Ok, entonces habíamos visto de que podíamos recrear esta célula neuronal en un perceptrón, y cerca de 1954 era propuesta esta arquitectura computacional, en donde aquí en azul uno tiene los inputs de cualquier modelo que se le dan los inputs, que son los datos de entrada. Estos inputs son procesados y se multiplican por un peso, como lo pudiese hacer una recreación lineal. Si la suma de esos pesos supera un valor, se activa esta función de activación y puede responder un sí o no. Esto lo voy a explicar, lo voy a ejemplificar más adelante con un caso en concreto. Entonces tenemos, claro, tenemos estos pesos que le otorgan un valor numérico o un coeficiente numérico a los inputs, como lo puede hacer el coeficiente numérico que acompaña la recreación lineal. Todos estos son sumados y pasan por una función de activación. Y la función de activación tiene un umbral de respuesta. Si la multiplicación de estas variables de entrada por sus pesos, la suma es mayor, por ejemplo, un umbral de uno, se activa y esta expresión responde con un uno, que es un sí, o responde con un cero, que es un no. Así de sencillo un receptor. Voy aquí a comentar, bueno, aquí quiero entrar en una analogía también adicional, es de que esta función de activación, o esta función umbral, también se estudia en las neuronas humanas. Y por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de que cuando yo me hago, me peñisco, yo no siento dolor, no siento dolor, pero si me peñisco lo suficientemente fuerte, ya siento dolor. Tengo un umbral de activación del dolor, y son funciones que se estudian, las funciones de activación del dolor o de algunas sensaciones, y son relativamente similares a las que están aquí. Hay una función de activación en donde cuando yo genero alguna señal hacia mi cuerpo, o algún estímulo, se va a activar o no se va a activar. Así que esta función de activación, esta función umbral, trata de recrear también ese comportamiento que se da en la naturaleza. Bueno, aquí está el típico ejemplo que se genera cuando uno estudia Data Science, y lo voy a utilizar porque es sencillo de entender, y porque también nos va a va a lograr que entendamos cómo se entrena, por ejemplo, este perceptron, que es la unidad mínima que estamos estudiando. Entonces imaginemos que tenemos tres tipos de flores, una iris versicolor, una iris cetosa, y una iris virginica. Y registramos en un set de datos, tanto el tamaño del sépalo como del pétalo. Entonces tenemos tres tipos de flores, y tenemos dos características principales de ellas, el tamaño del sépalo y el tamaño del pétalo. Bueno, cuando nos enfrentamos a este problema, que vamos a tratar de resolver ahora, que es clasificar cada una de estas flores solamente sabiendo el tamaño del pétalo y el sépalo, utilizando un perceptron, vamos a utilizar una estructura de modelación bien definida, y que siempre se va a recrear para el Deep Learning también. Lo primero, y siempre lo esencial, es definir un problema. Nuestro problema ahora es tratar de clasificar estas flores. Obtener un set de datos, porque vimos que los algoritmos de Machine Learning, que son, y el Deep Learning es un subgrupo de Machine Learning, necesitan de datos para poder entrenarse, para poder crearse. Entonces necesitamos un set de datos de entrenamiento, necesitamos registrar el sépalo y el pétalo de muchos tipos de flores, vircínica, versicolor, y cetosas. Luego necesitamos un modelo, que en este caso va a ser un perceptron, y vamos a optimizar este modelo para que este modelo sea una función tal que cuando yo le dé datos, me dé una respuesta, y que esta respuesta sea lo mayormente posible, correcta, cada vez que yo le hago una consulta. Y cuando ya tengamos este modelo optimizado, podemos utilizar este modelo para predecir o para clasificar este tipo de flores. Esta secuencia que les muestro aquí, definir el problema, definir ese dato de entrenamiento, ver qué modelo voy a utilizar, utilizar ese modelo para acercarme a mi problema y después utilizar este modelo para predecir, es una secuencia que siempre se recrea en el Deep Learning. Ok, estamos hablando de datos y en general, siempre los datos son limitados, aunque en la actualidad, como vemos, hay más datos que personas que lo puedan procesar. Independiente de eso, cuando me voy a abarcar en un problema en general, voy a tener un set de datos finitos, ¿sí? Y tengo que utilizar este set de datos tanto para entrenar al algoritmo, para enseñarle, y otro para testear, ¿sí? Este problema yo siempre lo ejemplifico de la siguiente forma. Yo hago un curso, hago entonces el curso, por ejemplo, de Machine Learning en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, y le doy a los estudiantes un set de problemas para que ellos resuelvan. Entonces yo tengo 100 problemas y le digo, miren, estudien de estos 70, de estos 70 problemas. El otro 30% de los problemas, o los otros 30 problemas, yo nunca se los doy. Y espero que ellos aprendan de estos 70 datos, o que estudien con estos 70 datos. Después, cuando llega el día del examen, yo tomo, selecciono 30, estos 30 problemas, o el 30% de esta base de datos, o de, o en general de las preguntas que yo les quería hacer, y se las doy. Estas ellos nunca las vieron, entonces voy a ver cómo pueden responder a estas preguntas, ¿sí? Entonces, un set de datos que ellos ven, que se entrenan, y que también se entrenan las redes neuronales, o el Deep Learning, y otro set de datos que ellos nunca ven, y se los dejo al final para mostrárselo y estudiar qué tan bien lograron aprender los patrones, las características que yo quería que aprendieran. Esto, en general, suele distribuirse en set de datos de entrenamiento de un 70% para entrenar y un 30% para testear o validar, ¿sí? Es una proporción definida, puede variar, dependiendo de mi característica de los datos, cuántos datos tenga, del problema al que me está enfrentando, pero esta es una representación estándar, dividir el set de datos en un 70-30. En general, entonces, yo tengo un set de datos, ya hay algoritmos que hacen esto de forma automática, funciones de Python que hacen esto en una pura línea de código, porque siempre uno tiene que generar el set de datos de entrenamiento y de testing. Tengo mis datos, hago una selección aleatoria de los datos y tengo el set de datos de entrenamiento y de testing en la proporción que yo quiero. Aquí quiero hacer una sutileza de las que está llena en el mundo del machine learning, que esta selección aleatoria puede ser rápida, pero a veces tengo que pararme a meditar si me conviene hacer una selección aleatoria, ¿sí? Por ejemplo, una selección más astuta para el problema de clasificación al que yo me estoy enfrentando, que quiero clasificar este tipo de tres flores de forma correcta. No me conviene quizás agarrarlo de forma tan aleatoria, ¿verdad? Porque si las clases están desbalanceadas, si yo nunca tuve una cetosa de las tres flores, si yo nunca tuve una cetosa en el set de entrenamiento, quizás nunca voy a lograr predecir correctamente una cetosa, ¿sí? Entonces, puedo no solamente seleccionar de manera aleatoria el set de datos, sino lo puedo seleccionar de alguna manera más astuta y a veces también en los códigos está preestablecido que las clases que yo quiero predecir se representen correctamente o balanceadamente en mi set de entrenamiento. O por ejemplo, si yo quiero predecir una serie de tiempos, que mi set de datos de entrenamiento reproduzca la función de distribución de los datos correctamente, ¿sí? Entonces, puedo agarrarlo de forma aleatoria, pero si voy volviéndome más astuto, si me estoy enfrentando a un problema en particular, la forma aleatoria de agarrar los datos no es la mejor. En series de tiempo, casi siempre nos vemos afectados por la estacionalidad, ¿verdad? O por el ciclo antropogénico, que en el invierno, en el verano suelen pasar otras cosas, tanto como en la contaminación atmosférica, como por ejemplo, en las ventas del retail o en la producción de algunos elementos o la demanda de pasajeros que se producen en un aeropuerto, etcétera. ¿Sí? Entonces, en ese caso me gustaría tener un, un, que el set de datos de entrenamiento tenga un año completo, ¿verdad? Un año calendario completo, para poder ver que el algoritmo sí logre encontrar patrones como los que les estoy comentando ahora mismo. Ok. Entonces, vamos al ejemplo del machine lambda, el proceptrón, de la unidad básica, y tenemos este set de datos, ¿sí? Que está ordenado por el ancho del pétalo y del sépalo, y el ancho y el ancho, y el largo y el ancho del pétalo, y la clase a la que pertenece. Entonces, set de datos uno, dos, etcétera, hasta el ciento cincuenta, es una setosa, es una setosa, el set, en la fila uno es una setosa, la fila dos es una setosa, la fila cincuenta es una versicolor, la fila cincuenta es una virginica, y así. Tenemos características, estas características de aquí, a los datos que van a entrar al modelo para estimar, para lograr predecir correctamente la clase, en el área del machine learning se le llama picture, ¿sí? Entonces vamos a agarrar nuestro picture para tratar de predecir un target. El target es el objetivo que es la clase, ¿sí? Entonces tengo picture, en problemas, por ejemplo, de series de tiempo puedo tener varios datos para tratar de predecir, por ejemplo, la demanda de cirugías en los hospitales, tengo diferentes datos para tratar de predecir los features, y tengo un target, que es la cantidad de cirugías que se producen en los hospitales. Es una interpretatura sencilla y se suele utilizar así, feature para los estimadores, target para lo que quiero estimar. Voy a tomar mis features, que ya los definimos, y el primer paso que hago ahora va a ser a este perceptrón darle pesos aleatorios, a estos omegas, a estos pesos que están aquí, darles pesos aleatorios. Bueno, una vez dado esos pesos aleatorios, yo voy a darle estos inputs a la red, en los inputs de la primera fila. Va a procesarse y me va a responder. Yo puedo sentir el algoritmo para que responda ser a una cetosa, una versicolor y una vergínica. Debes darle las palabras, les puedo dar la característica de numéricas, categóricas a esta variable, y decir, cetosa igual a cero, cada vez que hay una cetosa tienes que encontrar un cero, reemplazando aquí en la base de datos, cetosa por cero, versicolor por uno y vergínica por dos. Entonces, claro, con esta configuración inicial que dimos desde un comienzo, les dimos pesos aleatorios y esperamos que el código responda un cero. Pudo haberlo contestado como pudo no haberlo contestado con la distribución inicialmente aleatoria que le di a los pesos. Bueno, si lo hizo y cometió un error, se reajustan los pesos, ¿verdad? Si yo no conseguí el cero, le digo reajusta estos pesos, de forma relativamente aleatoria, o viendo si el error que cometí es muy grande, reajusto los pesos de manera más grande. De nuevo con el segundo paso, una cetosa, lo conseguiste, si no, reajusta de nuevo los pesos. Y así hasta el paso N, que ves si consigues un 1 cuando tienes una versicolor, si no, reajusta nuevamente los pesos, y así constantemente hasta llegar hasta el último dato de entrenamiento, donde yo espero que los pesos ya hayan sido reajustados de tal forma que cuando yo le doy mi set de datos de entrenamiento, éste responda correctamente. Perfecto, entonces hemos visto cómo entrenar un perceptrón de la manera más sencilla de todas. Bien, esto tiene un límite, sí, el perceptrón tiene un límite, la estructura que les mostré actual, me acabo de mostrar, tiene un límite, tiene más de un límite, pero les voy a comentar dos de ellos. El primero es de que un perceptrón solamente puede resolver problemas lineales, ¿sí? Y por ejemplo, un problema de clasificación lineal sería lanzar una línea recta y yo poder clasificar dos puntos. Si yo grafico en este eje, por ejemplo, el ancho y el largo de los pétalos de la cetosa, y de la vernicolor y de la vercínica, y ellas se diferencian en el espacio de esta forma, yo las puedo segregar con una línea recta, el perceptrón lo va a hacer de forma correcta, ¿sí? Pero en general los problemas en la naturaleza son no lineales, ¿sí? Es decir, son un poco más complejos de lo que está aquí. Y un problema no lineal sería el de acá, o un problema más complejo que este para la clasificación. Y eso ya necesitamos una red multicapa. Entonces, un perceptrón puede resolver de forma correcta problemas lineales. En general, si se dieron cuenta, como lo definí anteriormente, es muy similar a una regresión lineal, y eso no es límite, ¿verdad? Poder resolver solamente problemas lineales, porque como les comento, la naturaleza generalmente es no lineal. Vamos entonces a tratar de orientarnos a resolver lo que es una red multicapa, pero aquí tenemos un problema, ¿verdad? Las líneas que están aquí eran dos, o eran tres, o eran cuatro, pero aquí empiezan a crecer. Ya no tenemos que determinar tan pocos pesos, tenemos que determinar muchos más pesos. Dentro de cada una de estas capas, lo voy a mencionar más adelante, hay una función de activación, ¿sí? Aquí solamente teníamos una función de activación, pero si yo pongo una capa adicional a esta, voy a tener otra función de activación. Entonces voy a tener más funciones de activación, y voy a tener más pesos, ¿sí? En este caso podría definir dos funciones de activación, y los pesos creo que si no me equivoco en contarlos, sería más de veinticuatro pesos, que tendría que definir. Entonces el problema, como lo resolvíamos anteriormente, ya no es tan viable, aliándonos de la aleatoriedad para poder encontrar el mejor peso posible. Creo, no sé si lo mencioné en el principio, pero cualquier pregunta que tengan, yo muy contento se las puedo resolver, la pueden ir dejando escrita en el chat, la podemos también dejar un espacio al final para contestarla, así que cualquier pregunta, o la forma que quieran participar, bienvenido a que lo hagan, y déjenos la escrita en el chat. Ok, tenemos un problema entonces de cómo este perceptron, que era sencillo, lo llevamos a una red multicapa, porque ahora ya no podemos hacer el mismo proceso aleatorio que les comentaba anteriormente. Este problema que les comento, fue un problema que generó el primer invierno de la inteligencia artificial, tenemos un perceptron, sabemos cómo hacerlo funcionar, es una unidad interesante, y sé que si los conecto o lo hago crecer, es una unidad aún más interesante, pero cómo resuelvo el problema matemático de encontrar todos estos pesos, que son el problema del deep learning, cómo optimizo o cómo encuentro los pesos que se van a ajustar a mi problema. Si tengo muchas más redes, muchas más capas, como las estructuras de ahora son gigantísimas, tengo que definir muchos pesos. Entonces, este problema se demoró 14 años en ser resuelto, y se inventó el algoritmo de Backpropagation, que va a ser el que les voy a comentar ahora. Esta publicación tiene miles de citas, es una de las bases del deep learning moderno, el algoritmo de Backpropagation. Entonces, el invierno de la inteligencia artificial, durante 14 años, cómo resolvemos este problema a través de la técnica del Backpropagation, y que va a ser el corazón moderno del deep learning, y que va a aparecer en todos los algoritmos que nosotros lleguemos a programar, y vamos a poder cepillar alguna de sus configuraciones. Entonces, ok, cómo entrenamos entonces a una red, a una red moderna de deep learning. Si yo llevase el problema a dos dimensiones, lo que tengo que hacer es optimizar una función, y esa función que tengo que optimizar, en el caso, por ejemplo, de una regresión lineal, es la distancia cuadrática entre dos puntos, ¿sí? Y aquí vemos cómo, por ejemplo, si yo quiero encontrar la mejor línea recta, recta entre los puntos observados que están aquí, es una regresión lineal como se resuelve. Y vemos cómo se va ajustando la curva entre medio de los puntos, que es el mejor fitting que podría yo llegar a conseguir, ¿sí? Para encontrar una regresión lineal, tengo que minimizar la distancia cuadrática de esta línea recta a todos los puntos, ¿sí? Ese es un problema clásico. Y si yo tomase este problema en el enfoque de cómo se hace actualmente en el deep learning, por ejemplo, tendría que definir una función de costo. Y la función de costo, en este caso, es justamente la distancia cuadrática entre los puntos. Y lo que quiero hacer, en este caso, es reducir la función de costo, optimizar la función de costo, ¿sí? Es decir, quiero encontrar el mínimo de esta función de costo. Y como se dan cuenta, aquí se va reduciendo cada vez la función de costo hasta llegar a un valle de la función de costo, ¿sí? Optimicé la función cuando encontré el mínimo en la función de costo, y encontré la mejor línea recta que pasa a través de los puntos, ¿sí? Este problema es dos dimensional, se ve súper bien visualmente aquí, y se ve que puede ser relativamente sencillo de resolver. El problema principal es de que aquí solamente estamos viéndonos enfrentados al problema en dos dimensiones, y puede aumentar mucho más las dimensiones de lo que estamos viendo aquí. Pero nos presenta este problema una primera intuición interesante, que también va a ser una de las definiciones principales del deep learning, que es la función de costo. Tengo que optimizar una función al mínimo para poder encontrar la mejor función que se ajusta, o la mejor regresión que se ajusta a mis datos. Entonces voy a optimizar la función de costo. Siempre voy a tratar de optimizar la función de costo. Esta función de costo aquí es la distancia cuadrática entre los dos puntos, pero puede ser el error relativo, pueden ser diferentes tipos de estructuras de error que yo defina, o de estructuras matemáticas, dependiendo del problema que yo tenga, mientras sea doblemente derivado. Y les voy a comentar por aquí. Bueno, sin entrar en detalle en mucha matemática, lo que quiero transmitir aquí como intuición es cómo se genera este algoritmo de Back Propagation. Al principio tenemos que generar o entender algo que se llama el descenso del gradiente, ¿sí? El descenso del gradiente, me gustaría que se imaginasen que estamos en un cerro, en la cima de un cerro, el que se ve de esta forma, ¿sí? En el que se ve tal cual está aquí. Y tenemos que tratar de descender este cerro, pero nosotros no sabemos cómo es la geografía del cerro, ¿sí? Y aparte estamos vendados, estamos vendados de ojos, no sabemos cómo es la geografía del cerro, y tenemos que descender. El problema que le estoy situando ahora es similarmente matemático a lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Y al problema que tenemos que lograr resolver con el descenso del gradiente. Ok, estoy en la cima de un cerro, en alguna de la, de sus valles, secado, y tengo que descender este cerro. Bueno, una forma astuta de descender este cerro, si estoy situado en el punto que está aquí referenciado, sería ir testeando con mi pie la pendiente en la que estoy, ¿sí? Y si yo voy y hago un mapeo alrededor mío de cómo es la pendiente alrededor de este mía, si yo giro y mapeo cómo es esta pendiente, yo podría entender, a través de mi sensación, dónde está la máxima pendiente y la mínima pendiente. Y en este caso decidiría ir hacia la mínima pendiente, ¿sí? Y haría este ejercicio constantemente. Puede que me encuentre en algunos valles o no, pero si repito este ejercicio constantemente y voy siempre hacia la mínima pendiente y voy recordando cómo fui haciendo los pasos anteriores, voy a encontrar rápidamente una manera de descender de este, de este gran cerro, ¿sí? Entonces me vendo, testeo y voy tratando de, de, descender de este cerro a través de, de cuantificar con las medidas que tengo la pendiente o la inclinación. Esto matemáticamente se puede hacer y es a través de la derivada, ¿verdad? Cuando con la primera derivada indica la inclinación y la segunda derivada indica la concrevida, ¿sí? Entonces yo puedo saber cuándo me estoy aproximando o descendiendo desde, desde este sistema complejo y puedo saber cuándo estoy más o menos en el mínimo, en un mínimo relativo, ¿sí? Volviendo al ejemplo del cerro, puede que yo descienda y tenga la suerte de que encontré justamente este, este descenso y descendí rápidamente, ¿sí? Y llegué a uno de los, de los mínimos absolutos que puede ser el que está visualizado acá. O puede ser que yo me fui hacia acá, ¿sí? Y me quedé en un mínimo relativo. Y el, y la técnica de ir mirando hacia todos lados y testeando con mi pie donde está la máxima inclinación, no va a ser útil porque va a decir, mira, independiente del lado que vas, hay una inclinación mayor en la que te encuentras. Entonces según la técnica que tú estás utilizando, este es el mínimo del cerro, o estás casi en la planicia. Eso puede pasar, ¿verdad? Y es porque caímos en un mínimo relativo. Y allí lo que se suele hacer en el descenso del gradiente, que son también técnicas que se han ido optimizando, si yo quedo en un mínimo relativo y esté una pelota y que de justo aquí, yo le aplico un momento a la pelota para que vaya a obligarla a caer a otro lugar de forma abrupta. Y ver si este lugar es mínimo o máximo, si sigo haciendo el descenso del gradiente. Esto sería un símil a decir, mire, estoy en un mínimo, voy a tratar de recordar esta información y voy a correr rectamente hacia un lugar. Y voy a ver si en algún momento empecé a ver de nuevo que descendía la pendiente, ¿sí? Bueno, el descenso del gradiente, entonces, nos da esta herramienta para poder optimizar la función. Como yo podría bajar de un cerro de forma vendada, testeando la pendiente de este cerro. Esa es una de las primeras herramientas que tenemos y aquí voy a hacer una analogía matemática, voy a hacer una definición matemática sencilla. Si se dan cuenta, entonces necesitamos que las funciones sean doblemente derivadas, derivables. O sea, la función de pérdida tiene una condición esencial es que sea doblemente derivable, ¿sí? O que tenga la forma de una forma relativamente donde yo tengo un mínimo máximo absoluto en el que yo pueda llegar a bajar. Ok. Entonces, si yo puedo bajar este cerro, ya tengo una herramienta para poder bajar este cerro. Y es la que les comentaba aquí a través del descenso del gradiente. Ok. Tengo, tengo esta primera herramienta y ahora la voy a combinar con la preparación hacia atrás o Bad Propagation, ¿sí? Y les voy a comentar ahora también de forma, de una forma de analogía, cómo funciona el algoritmo de Bad Propagation, ¿sí? Yo tengo la red y cuando encuentro un error, puedo decidir propagar el error hacia adelante o propagar el error hacia atrás. Imaginemos que nosotros somos un alumno que está estudiando para un curso de la universidad, asista a clases, quizá online o presencial, pensemos que son las clases online, asistimos a las clases online, el profesor nos da libros de estudio y este libro tiene tres tipos de problemas. Yo estudio de estos problemas y finalmente repuedo, ¿sí? Entonces, bueno, primera parte de la historia, estoy estudiando para un curso de la universidad con un determinado profesor, me da un libro, elijo estudiar de ese libro y selecciono algunos tipos de ejercicios y al final termino reprobando, ¿sí? Termino reprobando. Cometí un error grande, para una red neuronal era pedirle que estimara que la temperatura de ese día era 10, pero la temperatura estimó que era 0, ¿sí? O estimó que era 30, ¿sí? Se equivocó. ¿Cómo corregimos este error? Ya habíamos visto un poco como el perceptron anterior los corregía, como los podíamos optimizar con el descenso del gradiente, y ahora les estoy comentando cómo inyectamos bad propagation a esto. Ok, el bad propagation sería resolver el problema desde atrás hacia adelante, pero ¿por qué no lo resuelvo partiendo desde mí? ¿sí? Porque si lo, y esta es la analogía, si yo resuelvo tratando de corregir desde el comienzo hasta el fin, lo primero que yo pensaría es que yo soy el problema, ¿verdad? De que no tengo la capacidad necesaria como para aprobar este curso. Luego, si me convenzo de que eso no es cierto y que todos hemos pasado por estudios, eso no es cierto, todas las personas en general tenemos las capacidades para poder enfrentarnos a los problemas, le asumiría la responsabilidad al profesor, ¿verdad? Cosa que seguramente muchos compañeros aprobaron y el profesor no debe ser tampoco el gatillante de este problema. Luego diría que el libro es incorrecto, cosa que quizás el libro estaba algo secado, pero si el profesor me lo sugirió, debía ser un buen libro de estudio, y después podría pensar que fueron los problemas que estudió, ¿sí? Ok, el algoritmo de Bad Propagation dice, propaga los errores al revés, parte pensando que estudiaste de ejercicios incorrectos, y es probable de que si las otras personas aprobaron y estudiaron de este libro, estaba bien, y yo seleccioné quizás muchos ejercicios verdes, y el profesor preguntó más de ejercicios del tipo azul y amarillo, entonces reprobé. Luego, probablemente, el libro que seleccioné para estudiar fue solamente uno, y el profe había dado dos libros, y no seleccioné los otros libros, entonces el libro puede que tenga algo de la culpa. Aquí, el tamaño del examen reprobado, quiero que indique un poco a qué está asociado el error, ¿verdad? Luego, quizás el profesor no fue muy claro en algunos términos, yo no existí algunas clases, quizás las clases fueran error, y finalmente yo tuve el menor error, la menor responsabilidad, si es que estudié correctamente, ¿verdad? Si es que estudié correctamente todo este proceso. Entonces, si propago los errores, como más propagación, desde el final hacia atrás, puedo optimizar más rápido el problema. Esto se puede demostrar matemáticamente, y conceptualmente podríamos imaginarnos algo como esto, ¿sí? De que si yo propago los últimos pesos de la red, y son los que les voy, los que voy haciendo cambiar de forma más bruta que los primeros, puedo llegar a resolver también más rápido este tipo de algoritmos. Aquí quería mostrarles el playground, que es bien conocido, pero quiero copiar este tipo de herramienta interactiva que es de TensorFlow, y que TensorFlow es una de las principales librerías de Deep Learning de Python, y quiero que se vea lo que hemos estado un poco hablando, ¿verdad? Miren, aquí está de forma interactiva, por ejemplo, un problema de clasificación, y aquí yo tengo los features, que son los estimadores, ¿verdad? Que nosotros definimos como los features. Entonces voy a agregar más features, puedo agregar algunos cuantos features, aquí X1, X2, y algunas combinaciones de X1 y X2. Puedo agregar neuronas, puedo agregar cantidades de neuronas que yo determine, puedo agregar capas ocultas, en este caso, acá hay una, y aquí puedo agregar, puedo hacer un perceptor multicapa de esta forma, seguramente si puedo agregar más capas ocultas y muchas más neuronas me voy a empezar a asimilar una estructura de Deep Learning. Y puedo también modificar la cantidad de neuronas, ¿sí? Miren, puedo entonces ya modificar algunos de los parámetros que hemos venido mencionando. Aquí, desde ahora hacia adelante, les voy a mencionar que son estas funciones de activación que ya también estuvimos hablando y las puedo seleccionar aquí, las que yo les comenté eran una función sigmoide, pero van a haber diferentes funciones de activación, ¿sí? Aquí se va a hablar de la regularización, de lo de Poch, y unas cosas que vamos a terminar entender en las próximas slides, pero ya tenemos un poco mapeado algunas de las configuraciones básicas que les podemos hacer a esta red neuronal. También podemos modificar los batch size, que también les voy a estar hablando de ellos, pero la estructura general que está aquí, espero que ya las vayamos comprendiendo, ¿sí? Yo les voy a dar aquí a que se entrene el algoritmo, y el algoritmo va a ir entrenándose mediante este tipo de mecanismos de back propagation, y va a conseguir optimizar este tipo de peso. En este caso era un problema relativamente sencillo, así que no les tomó mucho tiempo realizarlo, pero les voy a pedir, por ejemplo, que trate de clasificar un problema un poco más complejo, y si se dan cuenta, ahora les va a tomar más tiempo. Quizás lo logra, quizás no por la estructura que les di, pero va a estar más tiempo tratando de oscilar a la respuesta correcta, ¿sí? Allí ya está tratando de hacer algo distinto, cuando el color azul está sombreando los puntos de color azul, y el color naranja está sombreando los puntos de color naranjo, la respuesta de la red es correcta, y aquí está cada vez más esforzándose en el entrenamiento para poder conseguirlo. Quizás la estructura neuronal es muy limitada y no lo va a conseguir, pero ese es un tipo de entrenamiento más difícil, le toma más tiempo encontrar los pesos correctos. Ok. Y la segunda plataforma o página que les quería mostrar, en la que está aquí, en la que uno puede sentir, esto es utilizado a veces en los papers científicos para tratar de describir la estructura neuronal que está utilizando, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo ir variando la estructura neuronal, ya generando estructuras más complejas, ¿sí? Para tratar de representar, por ejemplo, en un paper o en alguna explicación de cómo es la neuronal, cómo es la estructura que estoy utilizando, cuántas capas ocultas tiene, cuántas neuronas tiene, etcétera. Y aquí, bueno, voy a... Bueno, ya me estoy saliendo de escala, pero puedo generar algo tan complejo como yo quiera, ¿sí? Aquí. En la simple manera que yo estoy moviendo estos parámetros, también puedo controlar mi algoritmo de Deep Learning, es decir, le quiero que tengas tantas capas ocultas, en cada una que tengas una determinada función de activación, que cada una tenga cierta cantidad de neuronas, puedo hacer una estructura tan compleja como yo quiera. Hay algunas estructuras geométricas que van un poco dirigidas a algún tipo de problemas, que vamos a estar hablando más adelante, por qué se selecciona o por qué no. Y los vamos a ir planteando también con la intuición de los siguientes parámetros que les quiero ir comentando, que van a controlar estas redes neuronales. Ok. Lo primero, como les comentaba, son estas funciones de activación, ¿verdad? Que veíamos dónde estaban situadas en el algoritmo de perceptron y en un perceptron multicapa o Deep Learning, están entre cada una de las capas ocultas. Y yo puedo seleccionar que estas funciones de activación sean las que yo quiera. En general, en el Deep Learning, funciona muy bien las funciones Relu, pero va a ir cambiando a determinado problema que yo tenga. En cada capa oculta, miren cómo se nos van agrandando las posibilidades. Puedo poner tantas capas ocultas como quiera, por ejemplo, voy a poner cuatro capas ocultas en un algoritmo, en una red neuronal. Voy a hacer una red neuronal o un Deep Learning de cuatro capas ocultas. O sea, eso significaría tener una, dos, tres, cuatro. Justamente esta tiene cuatro. La primera es de entrada, la otra son capas ocultas y esta última es de salida. Tengo esas capas ocultas y a cada una de estas, en cada una de estas puedo poner una función de activación y puedo poner la misma función de activación, una función de activación diferente. Entonces, ya las funciones de activación es un parámetro que me agranda harto las combinatorias de Deep Learning o de estructuras neuronales que puedo generar. Entonces, por cada capa oculta puedo poner una función de activación y puedo seleccionar la función de activación que yo quiera. Aquí se ven diferentes funciones de activación. En general, la función de activación está que aquí está acá, que está aquí en la sigmoide, que es similar a la Relu. Es una de las más utilizadas y es generalmente cómo funcionan o cómo se activan también las neuronas reales que tienen o como se le llama también función de aprendizaje. Aquí voy a esperar que se reinicie, pero esta función en el cero es bien así, tiene una asíntota en el cero, pero después va aumentando y cuando va llegando más arriba, le va costando más llegar al máximo que su. Entonces, se dice que es un poco como aprendemos las personas, ¿verdad? Que al principio, si yo me quiero sacar un 5, un 4, bueno, si me están evaluando del 1 al 10 en la universidad y yo quiero obtener un 6, un 5, un 7, no me es tan difícil, pero cuando yo quiero obtener la nota máxima que es un 10, tengo que aumentar mucho mi estudio para poder conseguir la perfección, ¿sí? Entonces, un poco determinada como la función sin mueve, como la función de aprendizaje, que modela muchos otros problemas también en la naturaleza. Bueno, está la función lineal, que oxida entre cero y uno y otras tantas funciones. Aquí, yo, por ejemplo, voy a modificar de nuevo la, la, esta estructura que está aquí, y lo que uno suele hacer, perdón, esto lo voy a eliminar, y voy a disminuir, bueno, voy a, mi capa de salida es 1, o sea, voy a predecir la temperatura, voy a predecir un valor, solamente tengo una salida, y lo que uno suele hacer, ah, lo eliminé, ahora sí agrego uno, claro, lo que uno suele hacer para las series de tiempo, para varios tipos de algoritmos, es que la última capa de la red, y esto es importante, sea una neurona, y que la última neurona sea una neurona lineal, por ejemplo, si quiero predecir una serie de tiempo. Si quiero predecir, por ejemplo, una probabilidad, utilizo en la última neurona una softmax, o una función sigmoide, ¿sí? Para, porque una función sigmoide, como veían, no se le va entre menos uno y uno, me puede dar una probabilidad, ¿sí? Y por ejemplo, si yo estoy utilizando un algoritmo para predecir, eh, qué tipo de animal es una fotografía, eh, me interesaría, es, si lo entreno para que discrimine si es un perro o no, que esta neurona última sea una función de estimación, que sus respuestas sea parecida a una función de probabilidad que oscila entre cero y uno, para que cuando yo esté, me dé el valor cero, diga, este no es un perro, y cuando me dé un valor uno, digo, este es un perro, y si me da un valor ochenta y ocho, cero punto ochenta y ocho, yo podría sospechar que la red tiene una certeza del ochenta y ocho por ciento para que sea un perro, ¿sí? Bueno, sé que le estoy dando harta información, podemos mezclar las funciones de activación como nosotros queramos, pero para determinados problemas, la última capa va a tener una, eh, función de activación destinada a nuestra conveniencia, y que en las series de tiempo suelen ser funciones lineales, y en los problemas de clasificación, suelen ser funciones, eh, SOMAC, o funciones de distribución como la función sigmoida. Eh, la idea generativa que funciona en texto, es una idea probabilística y funciona en las últimas capas con funciones sigmoidas. Bueno, yo también le había hablado de la función de pérdida, o de la loss function, y también les había comentado que podía hacer cualquier función que fuese doblemente derivable, y aquí se pueden poner muchas parámetros también, que la red optimice lo que yo quiera. Por ejemplo, si quiero que la red optimice una serie de tiempo con otra, que lo que maximice es la correlación, puedo pedirle que optimice la correlación o la varianza entre las dos variables, si quiero que disminuya el error relativo porcentual, le puedo pedir que disminuya el error, el error relativo porcentual, si quiero que disminuya el error cuadrático, la entropía, también, se me abren muchos parámetros y va a ir destinado a lo que yo quiero generar. Quiero, por ejemplo, si estoy invirtiendo y quiero generar un modelo que pronestique el valor del dólar, me basta con que la serie estime bien las subidas y las bajadas, entonces puedo utilizar una función de pérdida que esté destinada a esto. O si, por ejemplo, yo quiero predecir la calidad del aire, o quiero predecir la demanda de una empresa para comprar determinados productos y no quedarme con sobrestock, o quiero predecir la calidad del aire o de la temperatura para poder tomar medidas respecto al otro día, me gustaría que estas dos series se parezcan mucho, entonces elegiría el error relativo porcentual, por ejemplo. O en imagen esto también cambia, en los problemas de clasificación también van cambiando las funciones de activación. Si yo tengo un problema binario, si me importa que clasifique entre 0 y 1, voy a ir a elegir a funciones de heat-load, etc. Muchas funciones de activación y cada una se va a adecuar a mi problema. O yo puedo poner la función que creo que se adecua a mi problema. En general, para los problemas de regresión, los problemas de serie de tiempo, uno suele utilizar el error medio, el error cuadrático, como funciones de optimización, como funciones de pérdida. Pero estoy siendo un poco más abierto a presentar el problema porque ya van las funciones de activación y ahora van las funciones de pérdida, van las neuronas, van las capas ocultas. Si ustedes se van dando cuenta, la libertad que tenemos para resolver problemas va a estar limitadas por nuestra creatividad. Entonces, cada vez se va volviendo más interesante el problema porque tenemos más parámetros de control y al tener más parámetros de control podemos ir adecuando estas redes neuronales, estos deep learning, para que se adecúen a resolver diferentes problemas y somos lo suficientemente creativos para poder adecuarlas a esto. Bueno, y también podemos decidir cómo queremos que baje el descenso del gradiente que habíamos hablado. Hay diferentes algoritmos que usan diferentes estrategias para bajar el cerro con el descenso del gradiente. Por ejemplo, cuando yo les comenté que si nos quedamos un mínimo relativo, agregarle un momento a la pelota, ese es un tipo de estrategia y así van cambiando diferentes metodologías para tratar de llegar lo antes posible al descenso del gradiente y de esta forma optimizar la función de pérdida lo mejor posible en menor tiempo. Y para esto existen diferentes opciones que son algoritmos que ya están predeterminados y uno se los define a las redes neuronales, pero el que lleva la ventaja hasta ahora es Adam, que se basa en el algoritmo del exceso del gradiente y aquí ustedes ven que todos están tratando de llegar a la estrella, todos los métodos están tratando de llegar a la estrella donde se optimiza, es la función de pérdida y el punto verde, Adam, llegan primero llegan primero a las estrellas. Entonces uno va a poder definir también los hiperparámetros, como por ejemplo, cómo quiero que se optimice o qué regla de optimización quiero que utilicen estos códigos. Esta en general suele ser por defecto en Adam y ahora cuando ustedes lean o vean algún código de learning siempre van a ver que la función de optimización del descenso del gradiente es Adam porque suele ser la más rápida. Bueno y hay diferentes formas de definirlo y matemáticamente tienen que ver con esta descripción que está aquí que agrega un parámetro importante del cual no les he hablado pero quiero que nos imaginemos descendiendo nuevamente por este cerro y nosotros vamos dando pasos para ir testeando el terreno. Podemos dar estos pasos de forma muy alargada o estos pasos de forma pequeña. Si doy los pasos de forma larga puede que vaya descubriendo el terreno más rápido pero puede que me salte a algunos terrenos que son importantes y no alcanza a llegar al mínimo absoluto de forma rápida. ¿Sí? O puedo ir dando pasos pequeños y sé que no me voy a saltar ningún detalle del terreno pero me voy a demorar más. A eso que esa analogía que les comento se llama tasa de aprendizaje. ¿Sí? Learning rate en inglés que también es uno de los parámetros que podemos configurar la tasa de aprendizaje. ¿Qué tan rápidos son los pasos que yo voy a o qué tan largos son los pasos que yo voy a dar para descender del cerro? Si yo pongo pasos muy pequeños voy a descender rápidamente, voy a descender lentamente pero seguro. Si doy pasos largos voy a descender rápidamente pero de forma más insegura. ¿Sí? Y esos parámetros también están preseteados pero uno los puede ir modificando. Ok. Y finalmente el último parámetro importante y con esto hay más, con esto estos son los principales que se manipulan en el Deep Learning, hay parámetros un poco más avanzados que esto, pero con esto ya les doy una visión general de cómo podemos estructurar estas redes. Están los batch, los batch types, los epochs y las iteraciones. ¿Sí? Lo que vamos a controlar generalmente son los batch types y los epochs que en general se componen por lo que les voy a comentar ahora. Imaginemos que tenemos 36 datos y nosotros los queremos dividir en paquetes de 6. ¿Sí? Entonces yo tengo 36 datos y los divido en paquetes de 6. O sea, voy a tener 6 batch con 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Bien. Entonces a la red yo tengo 6 datos de entrenamiento, los divido en 6 paquetes y en el primer paquete este algoritmo hace bad propagation. ¿Sí? Se entrena con este, con estos primeros 6 datos y luego calcula la performance. Y ve si aumentó, disminuyó y luego pasa al otro batch. ¿Sí? Al otro batch. Toma este otro paquete de datos que los seleccioné quizás de forma aleatoria. De los 36 datos seleccioné un segundo batch que tiene otros 6 datos. Se los doy a la red, hace la propiedad de esto, calcula el error y ve cómo se utilizó y pasa al siguiente batch. ¿Por qué es interesante esto de los batch? Porque ya, yo tengo 36 datos y los combino en paquetes de 6. ¿Sí? Cuando termino una pasada, hice una iteración o un epoch. Pero puedo utilizar los mismos datos, pero ordenados de forma distinta, en diferentes batch, para poder volver a entrenar a la red. Entonces, yo bajé una parte del cerro, quizás no estoy en el mínimo mínimo, me falta más información para bajar. Así que yo le doy de nuevo los datos a la red, lo ordeno de manera distinta y le pido que lo, que intentes hacer otro epoch para que intentes encontrar de nuevo el mínimo relativo o la parte más plana del cerro. Entonces, les voy dando paquetes a la red en cada post de mis datos, ordenados de forma distinta, para poder aumentar la cantidad de veces o iteraciones del entrenamiento. Una analogía de cómo funcionaría esto, por ejemplo, en una fábrica, es que yo estoy generando autos, estoy generando un nuevo modelo de autos y genero 6 autos. ¿Sí? Por cada batch, genero 6 autos. Quizás pueden ser 6 o 10 batch, digamos que son 10, genero 6 autos. Genero estos 6 autos a escala, los genero y lo evalúo. Veo qué fallos tienen, ¿verdad? Y luego de haber generado esos 6 autos, voy a generar de nuevo otros 6 autos, aprendiendo de los errores que cometí anteriormente. Genero de nuevo estos nuevos 6 autos y veo qué problemas tienen y así. Y cada batch son ese tipo hasta llegar, que yo dije voy a hacer 10 batch y cada uno va a tener 6 autos tipo que voy a ir evaluando. Cuando termino eso es una iteración. Y después puedo volver a a generar nuevamente este problema quizás usando equipos distintos para generar los autos o cambiando algunos parámetros para saber de que siempre que yo genero un auto lo voy a hacer de forma correcta. Ok, entonces están estos batch y estos approach. Aquí el approach es interesante y lo vamos a ver cuando se esté programando, cuando Francisco nos los programe. Cada approach nos va a ayudar a mejorar la performance de los modelos y que tenemos suficientes datos para no sobreajustar. Y cada approach es un costo computacional. Cada approach es un costo computacional. Y estos approach, que son estas iteraciones completas que yo hago, las puedo poner a trabajar en paralelo. Les voy a comentar ahora un poco lo que es eso. Y así que es interesante porque si yo puedo poner estos approach a trabajar en paralelo, les voy a comentar un poco de esto de la paralización adelante, puedo ir más rápido, puedo ir optimizando la red más rápido. El costo computacional que tienen los Deep Learning, entonces nosotros los podemos ver reflejados en cada approach. Si yo tengo suficientes datos, me gustaría hacer más approach para poder encontrar el descenso del gradiente de mejor forma, encontrar el mínimo relativo de la función de pérdida de mejor forma. Ok. Quiero que volvamos aquí un poco y ya habíamos hablado de las neuronas que tiene la red, de los features que son las variables de entrada, de las capas ocultas, que en este caso voy a agregar tres. Aquí está el Learning Rate, que es la tasa de aprendizaje que les comentaba, que es qué tan grande doy este paso para poder bajar de la montaña. La función de activación, que como les comentaba, en el Deep Learning la red suele ser predominante. Estas son tasas de regularización que quizás se lo comento más adelante, pero son parámetros no tan interesantes por el momento. El radio del set de entrenamiento y de testeo, que en este momento es 50 y 50, pero en general, como les comento, se suele utilizar a veces 70 a 30. Y el tamaño del backside. ¿Sí? ¿Cuántos paquetes yo quiero que el modelo se vaya entrenando? Me voy a dar un poco más de paquetes. ¿Sí? Y voy a... No sé si la configuración que le di ahora logre resolver el problema. Mira, algo está tratando de hacer. Seguramente le va a costar más converger a la solución, pero configuraciones distintas me pueden ir ayudando a resolver este problema, que en general era el problema más complejo que... De clasificación que tiene este juego. ¿Sí? Pero diferentes estructuras van ayudando a resolver diferentes problemas. Como se ve aquí, cada vez el código pareciera que va convergiendo a tratar de generar una espiral a través de los datos azules para poderlos clasificar de forma correcta. Seguramente si yo dejo estirando esto harto rato, puede que yo consiga un resultado bien, aunque estas curvas que están aquí me muestran que no. Esto es el set de entrenamiento y el set de pérdida. El set de... La curva del set de entrenamiento y de training cuando estoy haciendo la optimización. Independiente, podría seguir entrenándose y puede que llegue a una solución correcta. Ok. Entonces, me quedo tranquilo. Les he logrado comentar la mayor cantidad de parámetros que controlan a las redes neuronales o los algoritmos de Deep Learning que están en el juego de TensorFlow, que como les comentaba, TensorFlow son en la librería de Deep Learning de Python, una de las librerías más importantes, donde todos estos parámetros los vamos a poder modificar de manera muy sencilla en el código. Entendernos es el proceso más difícil, programar, se van a dar cuenta que todo esto ya está preestablecido y todo lo que le hablé va a ser un numerito pequeño que vamos a tener que cambiar en una función genética. Bueno, resumiendo, parto primero para entrenar mi algoritmo provocando los errores hacia adelante. Lo primero que hago es calcular los errores, luego hago un algoritmo de Backpropagation, cuando ya encuentro los errores y después reajusto los pesos. Entonces, el método de entrenamiento es ese, el modo de resumen. Hago el algoritmo de Backpropagation más de seso gradiente y es una manera bien astuta de poder ajustar estos pesos. Hay otras configuraciones que cada vez están volviendo más avanzadas, que en comienzo los pesos son aleatorios, pero yo le puedo dar una función de distribución o puedo quizá elegir de manera astuta donde quiero que parta en este cerro. Si le pongo manera, le pongo pesos aleatorios para que parta la red. La red va a partir en este cerro, en un lugar aleatorio, pero quizá yo conozco algún poco el problema y puedo seleccionar estos pesos de tal forma de ayudar a la red a converger antes, etcétera. Siempre va avanzando más la teoría para poder agilizar este tipo de cosas, pero lo que quiero transmitir aquí que el método de entrenamiento, Backpropagation y descenso del gradiente, anexado a este algoritmo de Adam, que toma estas dos, que es el algoritmo que nos permite converger más rápido a minimizar la función de pérdida. ¿Podemos acelerar aún más el entrenamiento? Y la respuesta es que sí. Y quiero que se imaginen un poco el siguiente problema, que es un poco para definir la computación paralela. Es una analogía a muy grandes restos. Imagínense que estamos en una librería y llegan una cantidad determinada de personas a solicitar un libro. Entonces tenemos a un recepcionista o a un bibliotecario que va a recibir a estas personas. Una de estas personas haría referencia a un coro, a un hilo computacional. ¿Qué pasa si recibo más personas que vienen a solicitar libros? El bibliotecario va a tener que atender una a una y le va a tomar más tiempo poder responder rápidamente a las personas que están llegando a solicitar estos libros. Ok. Interesante. ¿Y cómo podría yo agilizar este problema? Es agregando más bibliotecarios, ¿verdad? Y computacionalmente es agregando más hilos o cores computacionales. Es decir, cada una de las tareas que las procese una máquina o una unidad computacional que me puede ayudar a resolver el problema. En el caso de los bibliotecarios, agrego más bibliotecarios y si me llegan en conjunto tres personas, después vale que pueda responder tres veces más rápido. Quizás no tres veces más rápido, pero podría optimizar harto el cálculo. Ok. Perfecto. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es paralelizar. Estas personas están trabajando en paralelo. Le llegan determinadas tareas y las pueden resolver en paralelo. Y si tengo más demanda o tengo más procesos que a los que quiero responder, puedo poner más hilos de procesamiento o más bibliotecarios para que puedan trabajar en paralelo en resolver este tipo de problemas. ¿Sí? Lo que les estoy comentando a grandes rasgos es cómo se puede paralelizar o cómo se puede entender la computación paralela, que tiene mucho más, es mucho más útil que esto y ahí hay algunas complejidades que se nos van presentando en el camino, como por ejemplo, ¿qué pasa aquí? ¿Sí? En la analogía yo puedo decir, mira, cada vez que pongo más bibliotecarios, acelero el proceso. Pero ¿qué pasa si pongo una cantidad gigante de bibliotecarios? Es muy probable que les cueste comunicarse entre ellos o se estorben y ya sea más lento el proceso. Incluso sea más lento que con tres personas o con dos personas, ¿sí? Entonces, este proceso de paralización va funcionando, pero que hay que también ser astuto en cómo se realiza. Independiente de eso, quiero plantearles a ustedes que existe la la intuición o existe ya la metodología de paralelizar procesos de cálculos que son independientes. Por ejemplo, una iteración excedida independiente, hay un código que la puede hacer independiente, que una puede ser independiente del otro. Como se lo expliqué yo, no, y genéricamente no lo es, pero se puede llevar a que un epode sea independiente del otro y puedo poner a paralelizar este epode y así entrenar mucho más rápido también el algoritmo, ¿sí? Y es por eso de que estos algoritmos de deep learning, que tienen que hacer mucho epode o se demoran mucho en entrenarse, van tan de mano con la computación de alto rendimiento con los supercomputadores, ¿por qué no ayudan a paralelizar? ¿Sí? Hay otra área que es el procesamiento de imágenes o de matrices, se hacen muchos cálculos matriciales, que la computación paralela también beneficia mucho a los códigos de deep learning. Se los voy a mostrar levemente en un rato más. No es lo más importante, pero quiero que también se queden con esa instrucción. Ok. Entonces, aquí lo que estamos, o tenemos en el HPC, es una supercomputadora, ¿sí? Que está distribuida en algún lugar de Buchef, de la Universidad de Chile. Y lo que vamos a hacer hoy a nosotros es conectarnos a través de nuestros computadores al login node, que este es Leptrart. Si yo lo voy a hacer ahora, también lo va a hacer Francisco cuando se los muestre, cómo nos conectamos. Entonces nosotros nos conectamos, no directamente, no vamos a tener toda la capacidad de cómputo, sino vamos a estar en el login node y vamos a estar enviando, bueno, quizás todavía vamos a estar ejecutando en el login node, pero también podríamos enviar estas tareas al supercomputador para que esté allí procesando esta información. ¿Cuál es la ventaja de hacer eso? Es de que esto tiene cinco mil doscientos treinta y seis CPU. Leptraru, Wacolda, Leptraru tienen esta capacidad. GPU cores tiene veinte veinte mil cuatrocientos ochenta. Eh, perabyte de petabyte de almacenamiento tienen cuatro, tienen veintidós perabytes de RAM. O sea, esto es mucho más potente que cualquier computador que nosotros podamos tener en casa, ¿sí? Y ahí, y por lo que entiendo, eh, uno puede tener en principio, cuando está investigando, está anexado a la capacidad de cómputo del NHPC, puede tener estos códigos corriendo cerca de treinta días, ¿sí? Usando cierta capacidad de cómputo de la que está aquí, puede tener, eh, un código corriendo hasta treinta días, optimizando una red neuronal en paralelo con mucha capacidad cerca de treinta días. Eso nos permite resolver problemas bien, 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 bien complejos. Y aquí lo, lo, lo que les quiero mostrar, aquí yo estoy en mi Linux, si están en Windows puede ser a través de la PowerShell, la PowerShell va a ser igual a esto, tienen que, tienen que solamente abrir la PowerShell, si están desde Linux o de Mac, tienen que abrir una terminal, eh, en, en, en Mac no recuerdo cómo es, pero en Linux es control al T que te abre una terminal, y yo voy, y yo puedo hacer, eh, Camilo. ¿Sí? Eh, no se ve tu terminal, por seco. Ah, sí, gracias, gracias Francisco. Voy a, a, a compartir, voy a compartir el escritorio. Ahí sí. Eh, bueno, justo yo ya había abierto este terminal, lo voy a hacer de nuevo, voy a abrir la, voy a abrir la terminal. Y esto lo, lo hace Francisco, yo lo quiero hacer para mostrárselo. Eh, y me voy a loggear, eh, bueno, ese es mi, en mi, este es uno de los usuarios, el CCH. Eh, eso es como, identifícate como el estudiante 11 en el Estraro. Puedes el Estraro 1, ¿no? Lo voy a simplificar al Estraro.nlhc.c. Voy a dar Enter, y ahora me estoy loggeando, ¿sí? Aquí yo tengo, creo, si, si no me equivoco, tengo, bueno, no, no tengo copiado el PAS, pero si le doy el PAS correcto, puedo entrar. Voy a, a, a copiar, bueno, después Francisco lo va a hacer, no tengo el PAS a mano, pero uno puede escribir aquí el PAS, se autentifica y entra, y ya puede entrar en el Login, está en el Login Node de Huacolda al Estraro. Eh, como, como dato, cuando, cuando se loggeé, van a ver una imagen hecha en carácteres, y ella es Huacolda, ¿verdad? Huacolda es la esposa del Estraro, y si, y si no recuerdo nada más, el Estraro es, eh, el Lautaro, pero en Mapuche. Entonces, Huacolda al Estraro, son esta supercomputadora que hace, cedo homenaje o referencia al Estraro, a la Paro. Y Huacolda es la esposa del Estraro, y, 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 eh, aquí no está descrita la, la característica del, del supercomputador, pero una parte de Huacolda y otra parte del Estraro, y ambos son, en general, los recursos que les estoy mostrando aquí. Esto también tiene GPU que, que nos, nos puede ayudar a, bueno, tiene algunos procesamientos de, de tarjeta de video que nos puede ayudar a programar también más rápido algunos algoritmos de inteligencia artificial. Tiene bastante capacidad. Ok. Como, como resumen, eh, y este, este es un buen, buen resumen. Eh, hay, les di muchos detalles, les di mucha información, pero si yo tendría que resumir algo, sería este slide. O sea, si me tendría que quedar con algo del módulo anterior, sería este slide. Eh, vamos a tener hiperparámetros, entre ellos está la función de activación, la más utilizada es la función relu, la función sigmoide, como les mostré, y la última capa de la neurona, de la, de, de la red neuronal, eh, siempre la voy a adecuar a mi conveniencia. Si quiero que me devuelva una probabilidad, si quiero que me devuelva un valor numérico, esto es importante. Lo que le estoy diciendo ahora es bien importante. Voy a tener una función de pérdida, que también la voy a ajustar a mi preferencia, dependiendo del problema en el que esté, voy a elegir una u otra. En general, se elige la función mae o mape. Si estoy haciendo algoritmos de clasificación de imágenes o de valores, también tengo otras funciones que puedo elegir, que van más orientadas a valores binarios. La función de pérdida, o los functions, es la función que se optimiza. Está el método de optimización, que se hace en base al deceso del gradiente, y también en, en base al algoritmo de bad propagation, y hay alguna submetodología adecuada aquí para acelerar aún más el, el método de optimización, y generalmente siempre es ADAM. Actualmente todos los algoritmos de deep learning, o casi todos, se optimizan con ADAM. Quizás en algunos años más se va a encontrar un, una, una metodología mejor, pero hasta el momento casi todos los algoritmos que uno encuentra, ve o estudia, al menos el 90%, están optimizados con ADAM. El backside y el e-post, que son estas formas de paquetes que les doy a la red normal para que se vaya entrenando y aprovechar los datos de mejor forma. El e-post es una iteración completa de la red, y cada e-post me tiene un costo computacional grande, y para poner más e-post necesito más cantidad de datos y más capacidad computacional, y de aquí me puedo ayudar desde los supercomputadores. Los pesos, que son los que tengo que determinar de la red, y lo que yo voy a tener capacidad va a ser de las neuronas que yo quiero poner en cada capa, y las capas ocultas, que aquí son dos, que se sitúan en verde. Los pesos se van a haber determinado por la cantidad de neuronas y capas ocultas que yo tengo. Y finalmente necesito un set de datos de entrenamiento, un set de datos general para mi problema, que son los features y los targets, los datos que le voy a dar a la red neuronal y los targets al que quiero que llegue, y los puedo diferenciar en datos de entrenamiento y testeo. Y estos datos de entrenamiento y testeo los puedo diferenciar entre un 70 a un 30%, o la proporción que debido al problema que esté, se acomode a mi necesidad. Los parámetros principales resumidos aquí, y la presentación en la que vimos, vimos detalles y para entender cada uno de estos procesos. Bueno, resumen. Las redes neuronales son estructuras complejas y tienen muchos parámetros que ajustar. Esto lo vuelve en sí un problema para encontrar el mejor parámetro que se ajuste a mi desafío o a la función que estoy tratando de generar, pero me da la ventaja de que son realmente flexibles, son ampliamente flexibles. Y vamos a ver que cada vez se van volviendo más flexibles con lo que le va a contar Francisco. Debemos también tener datos, como hemos venido hablando en el transcurso de la presentación, para generar estas estructuras neuronales o estos deep learning, y los debemos diferenciar de forma correcta en set de datos de entrenamiento y testeo. Vamos a necesitar siempre datos, y siempre datos de entrenamiento y de testeo. Cada iteración de la red, o cada approach, tiene un costo computacional que va siendo elevado. Cada vez que tengo más datos o más estimadores, va creciendo mi volumen de datos o la performance a la que yo quiero llegar. Y para eso requiero capacidad computacional. Los computadores actuales lo logran hacer de buena forma, pero cuando ya tengo un problema más complejo, necesito tener capacidad de supercomputación o computación de alto rendimiento, como la que tiene en el HPC, y por eso siempre existen estos vínculos, ¿verdad? Entre la inteligencia artificial y los supercomputadores. Bueno, con eso termino este módulo. Ahora vamos a ir al descanso, pero quiero que nos detengamos un poco para ver o pensar qué hemos creado. ¿Qué hicimos con esta red neuronal deep learning que hemos generado? Tiene datos de entrada, es un vector de entrada y hay un valor de salida. Lo que les quiero adelantar es de que podemos ser tan astutos de que les podemos dar una imagen. Aunque la red neuronal siempre, el deep learning, siempre va a obedecer a los procesos que vimos aquí. Este es el corazón del deep learning. Voy a poder adecuar esto de forma inteligente o astuta para que procese audio, para que procese texto, para que procese lo que yo quiera. Y que la salida también se adecue un poco a lo que yo quiera bajo la misma estructura que está aquí. Hasta el momento, a la red le introducimos un vector, al deep learning siempre va a ser así, vamos a introducirle un vector, y va a tener una salida. Tan solo con eso, ya es una herramienta potentísima. Y hasta allí, Francisco le va a mostrar otras técnicas de cómo potenciar más esto, pero ya estamos limitados por nuestra creatividad. Hay varias cosas que podemos ir entendiendo más adelante, pero lo que quiero que vean ahora es, por ejemplo, aquí voy a poner una investigación reciente, en donde en el hipocampo de un ratón se conectaron tres sondas que medían como los pulsos o las señales eléctricas que generaban. Y se relacionó estas tres series de tiempo que se ven aquí con un píxel, con lo que está visualizando el ratón. Entonces, a través de tres dimensiones o de tres datos de entrada, le puedo pedir a un deep learning, a una red neural, que me describa uno de los píxeles que está viendo. Si soy astuto y mejoro un poco todo este procesamiento que les comento, que se basa en los mismos principios que hemos visto hoy en día, puedo recrear la visión del ratón tan solo monitoreando su cerebro. Y si se ven acá a la izquierda, es el video real, y acá a la derecha, el video predicho por este deep learning. Este es un paper, y la técnica se llama CEBRA y está bien descrito, y obedece mucho a los principios que estamos viendo. Hay varias cosas astutas que se hacen antes, pero en principio suele ser esto. Suele ser esto que les muestro, y esto está publicado hace muy poco, es una de las investigaciones recientes. Estas, como muchas otras, no nos terminan de llamar la atención, pero lo que quiero mostrarles con este ejemplo, o con la atención que hago, es decir, la metodología está, la teoría está, y ahora cuando uno ya la conoce, la limitación es un poco lo que nos permite encontrar nuevas aplicaciones. Día a día, bajo los mismos conceptos que hemos estado analizando, estudiando hasta el momento, tan solo con lo que hemos mostrado, ya se puede hacer mucho. Francisco le va a mostrar un par de generalizaciones más que se le pueden hacer al deep learning, que los vuelvan aún más potentes. Pero con lo que ya tienen, se pueden empezar a recrear aplicaciones como esta. Camilo, creo que alguien ha hablado. Pero hay algunas preguntas que se fueron acumulando, quizás, antes de ir al receso, para no cortar tanto después la otra parte. La primera es de Federico Cecocci, dice, es tan simple como llegar al número de conexiones de un cerebro humano, la lunar en las redes profundas, son simplificaciones comparadas con las humanas, ¿cierto? Eso era referente al principio. Sí, tal cual, tal cual. En general, la analogía que se hace al comienzo, que es este típico gráfico que se pone en las conexiones neuronales por la... Vemos los años por las conexiones neuronales. Claro, lo único que sabemos es que podemos imitar la cantidad de conexiones neuronales que tiene el cerebro. Es muy probable que eso no nos lleve a recrear un cerebro humano, ¿verdad? Pero en la capacidad computacional o de procesamiento vamos a estar cerca. Igual hay muchos procesos no lineales que hacen que el cerebro humano sea distinto a las estructuras que estamos viendo ahora, ¿verdad? Pero la similitud es un poco eso, ¿verdad? Por ejemplo, se ve que para el procesamiento del lenguaje natural se necesitan tantos billones de parámetros de conexiones para que un cerebro humano pueda procesar el lenguaje o entender el lenguaje. Y esa cantidad de conexiones o de parámetros están siendo alcanzados y por eso ahora las máquinas están logrando hablar, ¿verdad? O están logrando entender audio o procesar o generar algún tipo de imágenes. En sí, claro, como dice Federico, es mucho más complejo, ¿verdad? Pero ciertas tareas las vamos pudiendo alcanzar. Súper. Alonso también tiene una pregunta. Dice, ¿en Machine Learning ocupan perceptrones o solo eso es para el Deep Learning? Claro, es una buena pregunta y justo puede que esté al límite, el perceptron del Machine Learning al Deep Learning. El perceptron, si lo vimos, es muy similar a una regresión lineal, ¿sí? Podríamos pensar que el perceptron es la unidad de partida para el Deep Learning, pero claro, si lo tendríamos que clasificar en algún lugar, debería estar entre el límite entre un Machine Learning y un Deep Learning el perceptron. Pero sí, en general se entiende más como un algoritmo de Machine Learning, pero como les comentaba, en estos subgrupos siempre lo que está en el límite es difícil de distinguir. Pero es un buen lugar situarlo entre los dos puntos. Súper. Bueno, hay gente que pregunta por... Raúl pregunta por alguna referencia de algún artículo para buscarlo. Me parece que tenía que ver con el de explicabilidad y predictibilidad. Y Cielo, que me parece que es de Colombia, está interesado o interesada si es que la charla va a quedar grabada o se va a compartir la charla y la presentación posteriormente. Sí, sí, las dos cosas son correctas y la interpretabilidad versus la performance está anexada en la presentación. Entonces cuando les compartamos la presentación van a poder hacer clic y seguramente les va a llevar a la referencia. La mayoría de las cosas que comentamos están referenciadas, así que si en alguna se interesaron o quieren ahondar, cuando tengan la presentación van a poder anexarse a los artículos científicos que describen algunas de las cosas que hemos estado hablando. Súper. También aquí William tiene una pregunta, creo que de alguna forma la respondiste, pero de todas formas la voy a comentar. Dice, cuando se tienen más dimensiones para optimizar la función de costo, ¿se garantiza de alguna manera la convergencia a un óptimo local global? Claro. ¿Es claro que también relacionado con la tasa de convergencia? Claro, la respuesta es que no, ¿verdad? Lo único que hace la metodología que les describo es tratar de llegar al mínimo con lo que tiene, ¿verdad? Pero hay veces que no va a llegar al mínimo por diferentes circunstancias, ¿sí? Por diferentes circunstancias. En general, que no llegue al mínimo a veces puede verse que nuestros datos están manchados, son incorrectos, le estamos dando poca ayuda en estos poachs para que encuentre el mínimo, ¿sí? Así que puede ayudarte a llegar al mínimo la metodología, pero no nos garantiza que llegue al mínimo, ¿sí? Y en general, es pseudo-estocástica la relación de que llegue al mínimo. Es decir, hay un poco de probabilidad del azar de que tú llegues al mínimo. Incluso ahí Francisco le vamos a poner el código, pero si uno itera muchas veces el mismo código de Deep Learning, cada vez va dando respuestas distintas, o va dando performance distintas. Entonces, si uno tiene ya un código establecido y yo lo corro mil veces, puede que, por ejemplo, estoy tratando de predecir, no sé, la precipitación del siguiente día, y en algún lugar lo haga con la misma red, exactamente con la misma red, lo haga con una precisión del 90%, y después un algoritmo me sale con el 95%. Y todo ahora en 90% y lo interesante es que uno alcanza el 95%, ¿sí? Es decir, es pseudo-aleatorio aún. Se puede controlar la pseudo-aleatoriedad, pero es pseudo-aleatorio, y va a depender de varias cosas, ¿sí? No tenemos garantizado llegar al mínimo, pero sí tenemos garantizado que nos podemos aproximar a él con esta metodología. Y es una buena pregunta. Estas cosas que les estoy mostrando están casi en el último estado del arte, pero si yo le hubiese hecho esta misma presentación cinco años atrás, hubiese sido muy distinta. Y si se la hubiese hecho diez años atrás, hubiese sido muy distinta. Es probable que de aquí a cinco años más adelante, o tres años más adelante, podamos garantizar de mejor forma esa respuesta. Hasta el momento, esta es la mejor herramienta que tenemos. Y creo que las últimas dos preguntas, está Marcelo Yander, dice, para mí InputLayer debería tener tantas unidades como variables. Tenga mis siete datos. Muy interesante, que es una muy buena, es una más que buena pregunta, ¿sí? Y en general, estas estructuras neuronales, Francisco, les va a hablar un poco más de ellas. Hemos ido entendiendo con el tiempo, yo creo que esto está en una información, o en un aprendizaje que hemos tenido los científicos, yo creo que de forma más objetiva en los últimos tres años, en los últimos dos años, ¿sí? Que al principio las estructuras neuronales tenían una descripción que no podíamos definir tan bien. Y cuando uno quería publicar un artículo, no tenía muy bien cómo definir o defender por qué elegiste la estructura neuronal que elegiste, por qué le pusiste tantas capas ocultas, o tantas neuronas de entrada, de salida. Y con el tiempo hemos ido encontrando mejores argumentos para seleccionar una determinada geometría. En general, a ver si vuelvo, voy a volver a una imagen un poquito anterior. Voy, creo que por aquí tengo, quiero ver las estructuras más, acá está, claro. Si se llegan a dar cuenta, son estructuras relativamente geométricas, ¿verdad? Las diferentes redes neuronales, que aquí se resume, creo que esta era el 2020, la imagen del 2019, esta tenía mucho menos, si nos vamos ahora a la del 2023, va a tener muchas más. Creo que aquí incluso aún no están los transformers. Esta imagen va cambiando constantemente. Lo que uno sí logra ver es que las estructuras más conocidas, más utilizadas, tienen una característica relativamente geométrica. Sí, son características relativamente geométricas. Para series de tiempo va a depender del problema al que yo me estoy enfrentando. Por ejemplo, para series de tiempo no hemos ido dando cuenta año tras año de diferentes estructuras. Y lo que nos preguntaban recién es cierto, pero últimamente no hemos dado cuenta que estructuras que agrandan la primera capa, que la agrandan, logran generar una representación pseudo-vectorial o una representación del problema más grande. Entonces, tengo 10 inputs, lo agrando o trato de representarlo con 20 neuronas, o sea, agrando la información y después levemente voy reduciendo la cantidad de capas. Y esto que es lo que me logra generar es de que extendí la información y después le pido a la red que capa tras capa vaya siendo ella la destinada a reducir según lo que ella estima conveniente la información, la información que se generó al principio. Incluso nos hemos dado cuenta últimamente de que las últimas capas, que por ejemplo son las que están... Bueno, voy a acudir a este ejemplo que tengo aquí. Si uno mirase esta estructura que es relativamente compleja y tiene muchos inputs de entrada, y uno va a mirar estas últimas capas que están aquí, se da cuenta que, no sé, si yo tenía 20 inputs y ahora me quedo con la última capa, logré representar 20 inputs con 4 valores, o con 4 neuronas. Con estas últimas 4 neuronas, que son estos últimos 3 pesos, 4 pesos que están aquí, logro representar la complejidad casi total del problema, cuando pasan por la función de activación. Es decir, hice algo que podría denominar actualmente como un embedding. Tenía mucha información y la logré resumir en 4 valores. Y esos 4 valores, si los proceso con una función, me pueden dar la respuesta. Es decir, de muchas dimensiones, de un problema de muchas dimensiones, los reduce a 4 valores. Y esa última capa, que antes no nos interesaba mucho, ahora es bien interesante, sobre todo en la idea generativa, o en estas imágenes que generan, o en estos algoritmos que generan imágenes nuevas, que uno le dice, ame al Papa como el Salvador Dalí. Estas últimas neuronas de aquí sirven mucho para eso. Contienen mucha información de problemas complejos, resumidas en pocas dimensiones. Creo que extendí un poco la respuesta, pero lo que quería ver es que ha ido evolucionando el entendimiento de lo que comentaban sobre eso. Ahora, pareciera que estamos viendo que agrandar las dimensiones al comienzo y ir reduciéndolas nos puede dar cierta ventaja. Pero antes era así. Antes uno pensaba que si tenía 10 inputs, ponía a veces capas de 10, etc. Ahora, agrandamos las capas de entrada. Por ejemplo, uno puede tener 10 inputs y la primera capa tiene 128 neuronas, después 64, después 32, 14, y así reduciendo lentamente para que la red pueda ir extrañando las características de forma lenta y lo que él o ella estima de forma principal. Así que es una buena observación. Va evolucionando y la respuesta moderna es de que pareciera que agrandar la cantidad de neuronas al principio nos puede dar una ventaja. Y las neuronas al final, que sean pocas, también nos da una ventaja porque nos resume el problema grande en pocos valores. Solo agregar un pequeño comentario. Cuando estemos en la parte más interactiva, ustedes van a poder modificar la primera capa, ponerle tantas neuronas como ustedes quieran, o quitárselas. Y ahí pueden ir viendo en directo qué es lo que ocurre con algunas funciones de pérdida. Hay dos preguntas más. No sé si habrá tiempo, Camilo. Sí, contestémoslas. Yo creo que estamos justos. Piero Mardones pregunta, dice, en cada poach, ¿uno se queda con los pesos del VATS con mejor accuracy? O sea, es otra cosa. Claro, claro. En cada poach, si uno se queda con los pesos del VATS con mejor accuracy. Entonces, eso es relativamente, es una pregunta interesante. Eso va a depender un poco de los métodos que yo utilice. En general, uno toma el promedio del VATS. Creo que estoy contestando. ¿Me lees de nuevo la pregunta? Dice, en cada poach, ¿uno se queda con los pesos del VATS con mejor accuracy? ¿O se hace otra cosa? Claro, sí. Es una alternativa. Quedarse con el promedio del mejor VATS que uno pasó. Quedarse con el modelo del auto que más me convenió, o que mejor resultado dio, ¿verdad? En general, este problema cuesta un poco más responderlo. Es interesante la pregunta porque el problema se abre con metodologías nuevas, que son un poco como, que se llaman como descenso del gradiente estocástico, en el que, claro, yo voy tomando los mejores pesos, después los voy comparando entre sí, etcétera. ¿Por qué quiero mencionar esto del descenso estocástico? Porque, como les comentaba, es la manera de paralelizarse. Entonces, yo pongo varios POTS o varios VATS de trabajar entre sí, y hay metodologías matemáticas para quedarme con el mejor, después compararla y tratar de convergir más rápido a ello. Esos procesos son relativamente complejos, pero van un poco dirigidos a la idea de quien plantea Piero. Y sí, es como dice. Y Nicolás tiene la última pregunta, Nicolás Carreño. Dice, hola, estas iteraciones o combinatorias, a la teoría que buscan, ¿es para llegar a un óptimo global y así evitar tener óptimos locales? Sí, sí, sí. O sea, estamos tratando de buscar el óptimo global. En general, desde un comienzo son aleatorias, pero como les comentaba, después van siendo más astutas que totalmente aleatorias, con el descenso del gradiente y el backpropagation. Pero claro, estamos buscando mínimos globales, y muchas veces nos vamos a encontrar con mínimos relativos. Y esos mínimos relativos, vamos a tener algunas metodologías para salir de él, para llegar a los mínimos globales. Pero como les comento, estos algoritmos se van optimizando día a día. Lo que les comento, yo hoy día estoy seguro que en tres años o en dos años va a reactualizarse. Pero hasta el momento, sí, va dirigido a eso, pero también como nos hacían la pregunta desde el comienzo, aún no podemos llegar siempre al mínimo relativo, al mínimo absoluto. Podemos caer en mínimo relativo, y en general hay códigos que caen en el mínimo relativo, y nunca llegan al mínimo absoluto, aún teniendo los datos para poder hacerlo. Va a depender un poco de la estructura, la complejidad que yo le di a la red también. Así que, sí, eso es un mundo, es bien interesante, es el mundo más complejo, qué bueno que estén haciendo preguntas sobre eso, porque indica que entendieron también lo que estuvimos exponiendo. Y lo que les quiero transmitir es de que es la parte que uno menos va a tocar cuando programa la red. ¿Por qué? Porque es la parte más compleja. Y uno se puede meter a Adam, que es el algoritmo que va a resolver todos los problemas que ustedes están comentando ahora, y puede cambiar algunos parámetros de estabilidad, etcétera, pero no se hace. O lo puede hacer cuando ya eres muy pro del Deep Learning, pero en general uno deja a Adam tal cual. Pero los parámetros de Adam que manipulan un poco de las preguntas que están comentando ustedes, se pueden manipular en Keras, en Python, pero uno no llega a ese nivel. ¿Por qué? Porque ese nivel es complejo y es difícil en el Deep Learning. Esas son las preguntas o el área del Deep Learning como que requiere más desarrollo matemático y más entendimiento algorítmico de lo que está pasando. Así que perfecto que estén preguntando eso porque pudimos transmitir la idea de forma correcta. Esas eran todas las preguntas que llegaron a este momento. Perfecto, excelente. Genial. Entonces, siendo las 10.50, nos podemos tomar 15 minutos a volver a las 11.05 para que tengamos un break, tengamos un café o puedan comer algo. Y allí terminamos. Nos queda como una hora y media, o sea, como cerca de las, si no me equivoco, de las 12 y media estaríamos terminando. Así que esta es la parte bien interesante del curso. ¿Por qué vamos a pasar a programar? Va a ser sencillo si no saben programar mucho en Python. No se asusten. Lo más difícil ya lo vimos. Lo más difícil es entender esta teoría o todos estos parámetros de control que tenemos. La programación va a ser un factor más sencillo y va a servir apto para reforzar lo que vimos y que van a ir comprendiendo cada uno de los parámetros que tienen estas redes. Ok, así que hagámosle stop. Volvamos entonces a las 10, a las 11.05 y terminamos con el taller. Entonces, lo voy a dejar anotado aquí. A las 11.05 volvemos y hacemos este stop de 15 minutos. Muchas gracias por su atención. Entonces, partamos nuevamente. Francisco, ¿estás por ahí? Ah, ya está. Sí, aquí estoy. Ya, perfecto. Yo, entonces, ahora voy a hacer una pequeña inducción a un par de cosas. Ya vamos a pasar a la parte más práctica o relativamente moderna. Y Francisco después va a tomar allí el mando y nos va a enseñar, terminar por enseñar un par de cosas y nos va a llevar a la práctica. Así que es una parte bien interesante. Bueno, en este tercer módulo yo les quiero hablar un poco sobre el transfer learning y les voy a ir comentando acerca de por qué es interesante entender este concepto, pero de forma general las estructuras que hemos estado viendo y todo lo que hemos estado estudiando en sí es relativamente complejo y programarlo hace también pasar a estructuras más grandes también suele ser complejo tanto por dar con los parámetros adecuados por saber cuándo usar uno o otro factor o por ejemplo la capacidad de cómputo que requiero para poder llegar a una aplicación potente. Y existe entonces ya tanto en el área público-privada como en la divulgación y como herramientas desarrolladas en la ciencia abiertas que uno las puede tomar y utilizarlas. ¿Sí? Y estas herramientas ya son cerebros por ejemplo relativamente entrenados para algunas tareas y uno puede tomar ese mismo código o esa misma herramienta ese mismo deep learning y adaptarlo a los problemas que uno quiere. Es decir, no tengo que partir creando algo desde cero y puedo tomar algo ya creado y adecuarlo a mi problema. Yo creo que humanamente igual suele pasar, ¿verdad? Ya quizás a veces uno no tiene que partir desde cero sino si yo quiero aprender un conocimiento nuevo en química puedo quizás apoyarme en lo que yo vi en el colegio o las cosas que hacen en física y partir desde allí para tratar de enfrentar el problema. No tendría que partir desde cero, desde cero, desde cero. Esto es un poco el transfer learning. Uno utiliza las herramientas que ya están, las herramientas potentes y poder adecuarlas a los problemas que me puedo llegar a encontrar. Ok. Como les comentaba y les va a aumentar Francisco, esto también ya lo hablé un poco en las preguntas anteriores, hay diferentes arquitecturas de deep learning las que vamos a estar viendo. Entre ellas hay algunas bien interesantes como son por ejemplo las redes neuronales recurrentes que están la LSTM dentro de ellas, Francisco le va a hablar, o también hay algunas redes neuronales convolucionales que nos van a ayudar a tratar imágenes. De eso yo le voy a comentar un poco y Francisco también se lo va a terminar de comentar. Bueno, creo que esta es la actualización de la imagen anterior a la nueva desde un año a otro como aumentaron la cantidad de arquitecturas de redes neuronales que se van presentando y van siendo útiles. Esta imagen está actualizada, no está actualizada por ejemplo si no lo veo por aquí pero faltan algoritmos de Transformer y van aumentando y aumentando la estructura. Hoy día vamos a mencionar dos, vamos a ver dos y vamos a mencionar tres que son particularmente las redes neuronales convolucionales que lo tengo aquí, las redes neuronales recurrentes RNN en inglés que por ejemplo aquí se encuentran las redes neuronales las LSTM que son una categoría de las que están acá y puede ser y esta puede ser por ejemplo aplicada en series de tiempo y hasta hace un año o dos eran aplicadas también en NLP aunque esto cambió drásticamente si ya no son las LSTM las que van dirigidas a resolver los problemas del procesamiento del lenguaje natural Natural Language Processing por su abreviación en inglés. Entonces tenemos este Deep Learning y si tal cual lo vimos y si le hacemos ligeras modificaciones podemos generar redes neuronales recurrentes que se las va a comentar Francisco. Podemos generar también redes neuronales convolucionales que nos van a ayudar por ejemplo a trabajar con imágenes o con o con matrices de entrada para para las redes neuronales y aquí hay un algoritmo bien famoso que es YOLO que se los voy a comentar brevemente también lo que lo hace Francisco y también hay últimamente bueno ahí Francisco tiene el año seguramente el dato más más refrescado que yo si no me equivoco hace un año y medio o dos aparecieron estos algoritmos de Transformer que el último año ya ha sido optimizado y genera esta herramienta de vida generativa como ChatGPT vamos a generar aplicaciones de estas dos primeras hay otras redes neuronales también aquí les estoy presentando algunas que son las más utilizadas y esto la Deep Feed Forward que es la que vimos que es un Deep Learning tradicional sin ninguna muchas más modificaciones que también son útiles para varias cosas por ejemplo para generar sistemas de recomendación que son los que cuando uno abre Instagram o YouTube te recomiendan el producto o la persona o el video que quieren ver así que se pueden utilizar para muchas cosas aquí un resumen general sobre lo que podemos llegar a hacer y como les comento vamos a ver redes neuronales recurrentes el STM porque lo que hasta el momento son el número uno de las redes es para el pronóstico de serie de tiempo para el procedimiento de lenguaje natural ya pasaron a un segundo plano porque son las mismas transformas que resumen mejor esa tarea aquí yo les voy a mencionar brevemente lo que es una red neuronal convolucional porque quiero mostrarles algo del transfer learning y como vimos aquí esta parte de acá del final es la red neuronal ¿verdad? y que entra un vector pero como yo le doy una imagen sabemos que ahora por ejemplo hacen reconocimientos faciales los algoritmos que detectan incendios que van mirando imágenes satelitales el procesamiento de imágenes con deep learning es bastante avanzado y hay bastantes aplicaciones también muy interesantes acerca de esto pero como conectamos lo anterior y un vector de entrada al deep learning con que la imagen es una matriz ¿verdad? es una matriz por ejemplo aquí de 28 por 28 aquí está en blanco y negro pero si está en colores aparte esto tiene tres dimensiones el rojo el red RGB red green blue rojo azul verde entonces ¿cómo le doy una matriz de entrada a una red neuronal? ¿verdad? si la red neuronal es procesal de vectores y eso es porque tiene una capa de convolución y la capa de convolución es unas cuantas operaciones matriciales de filtros y convoluciones que me llevan a esta imagen a ser representada en dimensiones más pequeñas como está aquí ¿verdad? entonces yo puedo tomar esta imagen y separarla en muchas mini imágenes que representen casi la imagen total y después esta imagen que está aquí yo la aplamo y la vuelvo a un vector y puedo entrar a la red neuronal pero ¿cómo genero esto? ¿cómo genero esto que se llama convolución en los max pooling en todos estos filtros que están acá? esto es la convolución lo que hace una red neuronal convocional es tomar una matriz es una imagen en sí pero puede ser una matriz si ustedes adaptan el problema a una matriz de entrada puede tomarla y volverla a un vector un vector muy representativo de la imagen o de la matriz inicial lo aplasto cuando ya me quedan pocas dimensiones y entro a una red neuronal y con eso hago una red neuronal convocional la gran ventaja es que ahora puedo procesar imágenes ¿verdad? con esta idea aquí les quería comentar por ejemplo ¿qué son estas cosas de max pooling o kerner? el kerner es una multiplicación por una matriz los max pooling son unos filtros que les voy a mostrar a continuación pero son más o menos así por ejemplo un max pooling va a tomar del primer cuadrante el valor máximo el segundo el máximo que es el 6 después el 9 después este 9 y va a generar un vector más chico así una matriz de altas dimensiones la reduce si hago un max pooling o no o cuando si hago el máximo el mínimo hay muchas preguntas de por qué elegir o cuándo poner el max pooling la convolución es multiplicar por una matriz de 2 o de 2 por 2 de 3 por 3 con 1 en la diagonal etcétera hay muchos parámetros de control entonces esto esto va a automatizar o pseudo automatizar la red de ayudarnos a encontrar bien estos filtros para poder reducir dimensionalmente la imagen y relativamente conceptual aunque no no directamente se puede ver esta imagen de aquí de como por ejemplo la imagen inicial que era un perro yo la voy aplanando o procesando para que esa matriz que al principio era bien cuadrada volverla más plana entonces aquí se va viendo como a través de algunos ciertos procesos puedo aplanar la matriz y seguramente puedo quedar con una sola de esas imágenes y una de esas aplanarla y puedes representar relativamente bien el principio de los datos eso es una red neuronal convolucional toma tiene la capacidad de procesar imágenes a través de diferentes convoluciones y filtros que se le van aplicando te llega a generar un vector que representa de la mejor forma la matriz inicial y ese vector de entrada pasa sobre el mismo procesamiento que hemos estado estudiando durante este taller yo quise poner esta imagen aquí y le quise dar un poco más de tiempo a esto para que vieran como trajo un max pool un max pooling y esta tarea de aquí es altamente paralelizable como que no necesito estar mirando puedo tener las cuatro respuestas las puedo tener a la vez no necesito ir como aquí que va trabajando en serie resuelvo uno resuelvo la otra resuelvo la siguiente la siguiente esto lo puedo resolver de una a la vez y eso es altamente paralelizable y por eso este tipo de redes neuronales que van a trabajar con el procesamiento de imágenes funcionan o van muy bien cuando puedo paralelizar y cuando puedo trabajar por ejemplo en el HPC yo lo hizo con un paper creo que este paper tiene si no me equivoco 120.000 citas yo lo tiene 120.000 citas y uno de los papers más citados de la física tiene 30.000 y que es un paper muy antiguo el de la física no quiero evaluar la cantidad de citas por la calidad de la investigación pero lo que quiero mostrarles con eso es que este hallazgo es muy citado en la comunidad científica es muy utilizado es muy usado hace muchas aplicaciones industriales es muy interesante lo que hace YOLO y es YOLO es una CNN una red convolucional que puso una convolución una convolución después todo lo que vimos anterior ella lo configuró de manera tal que se reduce dimensionalmente la matriz de entrada de una forma tal que permite tener aplicaciones como esta que siempre cuando uno ve que logra reconocer un auto la luz del tránsito la persona un perro o un hot dog lo que lleva aquí logra hacerlo muy bien si logra hacerlo muy bien YOLO bajo la estructura que ella pedió entonces cuando uno quiere por ejemplo hacer un algoritmo que reconozca galaxias por ejemplo usa esto del transfer learning yo no voy a inventar un algoritmo para reconocer o clasificar imágenes porque el algoritmo ya lo conozco y este algoritmo es YOLO lo que si necesito es la data de las galaxias necesito reentrenar o hacer un fine tuning a YOLO y enseñarla a predecir galaxias y es muy probable de que este problema lo resuelva mejor y más rápido de lo que yo me puedo tardar en generar toda la estructura desde un inicio y finir todos los pesos iniciales entonces esto se puede hacer y esto es transfer learning con esto voy terminando pero aquí quería mostrarle una última una última aplicación esto también se los puedo compartir esto es Google Collab que es donde uno puede programar en Google Online de forma online y aquí yo tengo a Whisper yo tengo a Whisper ahora ahora lo que está haciendo es grabando mi audio el computador el computador está grabando mi audio y acabo de ejecutar a Whisper por su traducción de susurro al español Whisper es una inteligencia artificial que logra tomar mi audio y transcribirlo a texto ¿por qué les estoy mostrando esto? porque es una forma interesante de ver cómo una aplicación o una aplicación ya desarrollada de inteligencia artificial puede resolver un problema como el que les voy a terminar de mostrar bueno le di que parara ahora está guardando el audio ya no ya no me está grabando mi audio está tratando de procesar el audio hacia hacia Google Collab y lo va a empezar a procesar si se dan cuenta ustedes bueno aquí es tan sencillo como esto es un código de Python Whisper que es el código toma este audio que yo generé y transcríbelo a texto con tu modelo medio tiene un modelo alto un modelo básico este es un modelo medio o sea hay modelos más precisos que el que yo acabo de ejecutar allí ya procesó el el audio ahora debe estar por responder démosle unos segundos ok esperemos unos segundos a que a que responda debe ahora estar debería estar mostrándola bueno si no lo dejo aquí bueno guardando claro ahora lo está guardando y ahora lo está procesando el código está un poco lento quizás por mi conexión pero suele ser más rápido miren ahora lo dije ahora ahora lo que está haciendo es grabando mi audio en el computador el computador está grabando mi audio y acabo de ejecutar a Whisper si se dan cuenta lo escribió bien lo escribió en inglés y lo escribió bien por su traducción y puso los tildes de susurro al español Whisper es una inteligencia artificial que logra tomar mi audio y transcribirlo a texto ¿por qué le estoy mostrando esto? hice una pregunta y la logró descifrar como una pregunta es decir transcribe y logra poner mi acentuación mis puntos de forma correcta eso antes procesadores como Siri no son capaces ahora en esta nueva etapa estos modelos pasados en Deep Burning para el procesamiento de audio a texto logran tomar todos estos detalles porque es una forma interesante de ver cómo poner las situaciones una aplicación o una aplicación ya desarrollada de inteligencia artificial puede resolver un problema como el que voy a terminar de mostrar ahora está casi perfecto quizás yo me equivoqué en hablar o voy a escribir cuenta de escribir creo que yo me equivoqué más que Whisper pero lo hizo bien y aquí se le puede hacer un Fight Tuning donde yo puedo tomar directamente esta herramienta y empezar a procesar texto como antes no se había hecho es una herramienta abierta también les puedo compartir este código pero es un poco por allí va es interesante que recreemos nuestras propias aplicaciones pero a veces podemos ya utilizar las existentes hacer Fight Tuning traernos como un transferrón y hacer un Fight Tuning o utilizarlas directamente como aplicaciones que ya están creadas ok con eso con eso termino de mi parte lo último que les comento es de que entendamos también de forma más global estos códigos como una herramienta que se pueden ya una vez entrenado utilizar o reutilizar podemos entender lo que está dentro pero también podemos tener esta forma de enfrentarnos a aplicar a generar aplicaciones de Deep Learning donde no necesitamos recrear o generar el código desde cero y podemos tomar lo que ya está establecido como vimos si somos capaces de guardar los pesos y guardar la estructura uno puede tomar el código sin tener uno que determinar los pesos y utilizar los pesos de otra persona para poder usar esta herramienta así que se vuelven aplicaciones se pueden llegar a volver aplicaciones ok y con eso termino mi parte ahora viene la parte más interesante con Francisco así que Francisco te doy el paso sí había una pregunta que creo que por algún motivo desapareció pero que era súper interesante alguna vez también lo hemos discutido nosotros y que preguntaban acerca y creo que también lo he mencionado yo un poco preguntaban acerca de cómo funcionaba la convolución si usaba PSA si usaba análisis de Fourier o cuál sería su relación con eso no sé si lo respondes tú o yo también hablo un poco de eso ah súper perfecto respóndelo tú sí dejo de compartir y compartes tú sí súper ahora puedes compartir ¿no? sí estoy eligiendo el el escritorio ahí me aviso si se ve bien y todo ¿se va compartiendo? no ahí yo no lo veo a ver déjame yo me voy a salir porque creo que yo me quedé con la sí sí se ve ah se ve ya súper genial genial súper súper gracias voy a empezar la presentación bueno entonces una pequeña presentación Camilo también presentó soy Francisco alguna vez fui estudiante de Camilo yo de formación también soy físico como Camilo físico teórico después me pasé un poco a la meteorología y ahora estoy dando vuelta en el análisis de datos sí bueno eso eso por mi parte y con respecto a los contenidos que vamos a ver vamos a bueno Camilo ya presentó todo lo que es la teoría general de deep learning y de todo esto de inteligencia artificial que hemos estado aprendiendo yo voy a mencionar vamos a ver un poco algunas redes que se ocupan y en dónde se ocupan y posteriormente les voy a mostrar un ejemplo más o menos concreto de dónde se podría utilizar alguna de estas redes y al final vamos a ver de lleno cómo funciona un código hay algún ejercicio interactivo para que ustedes también puedan programar y obtener sus resultados van a poder modificar la red neuronal como ustedes quieran cambiar la función de activación y todo lo que es si hay preguntas las pueden ir dejando en el chat o hacia el final cuando estemos en la parte del código abren su micrófono y preguntan porque eso va a ser mucho más interactivo y bueno así que empecemos bueno entonces voy a empezar recordando un poco lo que es el Deep Speed Forward o el Perceptor Multicapa esto tiene una serie de nombres que bueno ya entendemos más o menos lo que es en la imagen de la izquierda lo que tenemos es un simple Perceptor le pasamos información a la neurona y la neurona produce un Output dependiendo de la función de activación que uno le ponga puede ser Lineal o puede ser Softmax puede ser entre 0 y 1 etc. ahora lo que uno puede hacer es agrandar la cantidad de neuronas que uno tiene agregar capas capas ocultas entre ellas y eso como vemos nos entrega bueno una gran cantidad de parámetros una gran cantidad de funciones de activación y también tenemos la posibilidad de tener más de una de un Output más de una neurona en el Output y eso va a depender de la aplicabilidad que uno le quiera dar a la red y ahora la gran pregunta es ¿por qué estamos interesados? ¿por qué son tan importantes estas la fuente siempre va a estar referida para que después puedan acceder tanto ahora como lo que mostró Camilo y me quiero quedar con el abstract de este artículo que bueno y más encima con lo que está resaltado y que tiene que ver con que las las deep forward o las las redes multicapa son una clase universal de aproximadores así que cualquier cosa que uno quiera aproximar suponiendo que uno tiene los predictores adecuados y bueno y una capacidad computacional más o menos grande uno podría llegar a aproximar lo que uno quiera así que bueno por eso son tan potentes y por eso uno puede aplicarlos a distintos contextos ¿cierto? y como mencioné anteriormente y Camilo también mencionó claro uno puede tener una una multicapa con muchas capas entre medio pero lo que dice que es lo que hace la red finalmente es la última capa si por ejemplo nosotros queremos hacer una regresión que va a ser el ejercicio que vamos a hacer la última capa tiene que tener una función de activación única y va a tener que ser lineal si ustedes quieren hacer una clasificación podría ser una neurona con una cierta función de activación que podría ser sigmoide o también podrían tener más de una si quieren hacer una clasificación un poco ya más robusta y agregar otro tipo de función de activación como la softmax eso entrega una una distribución de probabilidad y te dice más o menos cuál podría ser el output en términos de probabilidad así que bueno hay muchas cosas que uno puede jugar y bueno por eso son importantes los deepfeed forward ahora bien me voy a pasar a otro tipo de neuronas de neuronas o de redes que son las redes neuronas recurrentes y claro cuando uno tiene este tipo de de capas lo que yo hice o lo que uno hace es conectar una capa con la que sigue pero podría ser de que el output de una conectarla como input de otra y eso es lo que sería una recurrente o uno podría sacar directamente el output de cada capa y bueno ¿para qué se usa esto? bueno se usa para muchas cosas y una de esas es lo que es la LSTM que bueno aquí están las siglas Long Short Term Memory que básicamente si uno tiene información si uno logra rescatar información de la neurona o de la capa anterior uno puede más o menos entender el comportamiento que va siguiendo la función que uno quiere aproximar entonces por ejemplo aquí abajo hay una hay una serie de tiempos números de viajes puede ser lo que sea aquí están los días y claro si uno la mira uno el cerebro funciona de tal forma que uno más o menos reconoce patrones y uno más o menos sabe que esta cosa va a seguir oscilando y parece que tiene una tendencia ascendente y eso lo sabe porque estamos viendo los datos completos entonces claro lo que hace la LSTM o lo que hace la red neuronal recurrente en este caso va a ser yo voy a tomar un input que puede ser este cuadrado que está acá y mi output bueno aquí el output fue una ventana grande pero nosotros vamos a hacer un solo día de output o el día siguiente lo que va a hacer es bueno yo voy a tomar todo esto como entrenamiento y lo que quiero que me diga en base a estos datos quiero que me digas cuál va a ser el número siguiente o el valor siguiente de la serie de datos que estamos estudiando y esto bueno esto se hizo para esta ventana particular pero lo que uno puede hacer es mover esta ventana bueno hacia adelante o hacia atrás y con eso ir prediciendo cómo se va a ir comportando la serie eso es más o menos lo que uno hace de forma mental de forma intuitiva pero esto es lo que uno le puede pasar a la red y cuando uno lo hace la red realmente funciona bastante bien como vamos a ver y bueno esa es la gracia de su nombre long short memory porque se está acordando un poco de lo que pasó antes bueno y con lo que pasó antes hay distintas interpretaciones claramente uno cuando ve lo que pasó antes uno puede más o menos estudiar la tendencia que está teniendo algo así como la derivada y con eso podemos dar cuenta de lo que está ocurriendo ahora aquí arriba a la derecha ya es una figura quizá un poco más compleja pero de todas formas se las quería mostrar para que vean que lo único que nos limita aquí es la creatividad y esta es una neurona de LSTM cómo funciona no voy a explicar mucho detalle solo que aquí tenemos el input un input y aquí tenemos uno de los outputs bueno tenemos tres outputs y tenemos algo así como tres inputs y claro un input es lo que está pasando ahora y lo que pasó antes y algo que recuerda la red también de información que queda en la red propiamente tal y con eso uno saca tres outputs que es lo que está pasando ahora y lo que se le entrega a la siguiente neurona lo que pasa dentro es bastante complejo hay bastante funciones de activación hay distintas formas de concatenación de datos así que por eso lo que nos limita solamente es la creatividad pero lo importante es que esta cosa funciona y sobre todo funciona sumamente bien para hacer este tiempo también se hizo alguna vez o inicialmente cuando uno quería hacer procesamiento del lenguaje natural el LLP como mencionó Camilo inicialmente se hacía con redes neuronales recurrentes pero tienen un problema que vamos a que quizás puedo mencionar ahora o puedo mencionar después y es que si yo les pregunto por ejemplo cuál fue la primera frase que se dijo en esta presentación probablemente no sé si alguien lo recuerda es porque tiene una memoria espectacular pero lo más común es que uno se olvida uno no sabe cómo empezó esta presentación y la red lo que ocurre lo que ocurre en la red es prácticamente lo mismo cuando la gente intentó hacer procesamiento del lenguaje natural con este tipo de redes pasaba que claro yo tengo una frase muy larga la red recordaba muy bien lo que pasaba al final pero olvidaba lo que pasaba al principio y claro en series de tiempo eso no es tan relevante pero cuando uno habla es sumamente relevante ya sabemos que la estructura de lingüística es súper compleja de hecho lo más interesante de la frase pasa al principio que es donde está el sujeto y el verbo casi en cualquier idioma así que quedarme solo con el final era un poco peligroso en procesamiento del lenguaje natural pero en predicción de series de tiempo es sumamente útil así que bueno es donde más se usa hoy en día aquí solo voy a mencionar un poco lo que es la red neuronal convolucional Camilo ya explicó bastante bien lo que es tenemos una imagen por ejemplo un pájaro o lo que sea y lo que se hace es que se va pasando un filtro un filtro se va moviendo por cada pixel del pájaro o bueno se va tomando una serie de pixeles una matriz de pixeles y esta matriz se va moviendo tal como sale en esta imagen de la izquierda esto es lo que es una convolución el tamaño de la matriz final uno la puede ajustar puede ser tan pequeña como uno quiera casi ojalá y no sea un solo pixel sino también retener alguna información entonces lo que típicamente se hace por ejemplo es bueno yo tomo un conjunto de pixeles calculo el promedio de esos pixeles y lo guardo en otra matriz y eso lo que me va haciendo es reducir la información de la imagen o sea siempre yo tenía una imagen no sé de 100% yo podría reducirla eventualmente a una de 50x50 donde cada pixel ahora va a ser el promedio de cierta cantidad de pixeles de la imagen anterior bueno esto nos sirve para reproducir la información de la imagen y eventualmente después se hacen una serie de pasos de procedimientos el algoritmo de YOLO que significa YOLI Look Once hace una serie de max pooling hace una serie de convoluciones y de alguna forma eso reduce la información de la imagen bastante bien de tal forma que cuando se la pasa a la red neuronal como un vector logra funcionar bastante bien bueno aquí está la imagen que tenía Camilo anteriormente con respecto a la pregunta que salió por ahí que por algún motivo después se borró era una pregunta súper interesante lo hemos discutido con Camilo y con otras personas acerca de si uno podría reducir la información de la imagen usando PSA usando Fourier yo no sé efectivamente uno podría pero lo que ha probado que funciona bastante bien son este tipo de algoritmos como YOLO que dijo Camilo tiene alrededor de 100.000 citas y bueno los invito a intentar programar algo mejor que eso por ahora eso es lo que funciona mejor así que con eso es lo que nos quedamos por lo menos en términos de aplicación y bueno y lo que está pasando ahora último son algo que se llama Transformers y la verdad ya les mencioné algo antes cuando uno analizó una frase antes se hacía con redes neuronales recurrentes o algo así con el STM entonces claro yo le pasaba por ejemplo esta frase todas estas letras se pasan a números se codifican y se lo paso a la red entonces lo que se hacía antes era bueno yo tomo esta frase o esta palabra se la paso a la red y el output que tengo a esta red se lo entrego como input a la siguiente red que va a ser la que va a analizar esta palabra y así entonces esta entrada sacaba un output entraba como input de esta luego esta sacaba un output entraba como input de esta y así sucesivamente y lo que ocurría era lo que ya les mencioné cuando la red ya estaba esta es una frase corta así que probablemente no hubiese tenido problema pero cuando intentaba analizar frases mucho más largas lo que ocurría es que claro se quedaba con lo último no lograba recordar lo que pasaba al principio y bueno como ya les dije en una frase típicamente lo que pasa al principio es lo más relevante y no solo eso sino que cuando uno habla cuando uno dice una frase por ejemplo ella está comiendo una manzana verde uno entiende que hay cierta asociación entre palabras y la red neuronal recurrente no lograba captar eso y la gente empezó a diseñar una serie de de nuevo hay que tener muchas crevidas para esto empezó a hacer unos tipos de embedding luego empezó a hacer se pasaron por espacios vectoriales etcétera y eran un mecanismo que son los mecanismos de atención que lo que logran hacer básicamente es identificar en este caso en el caso de procesamiento del lenguaje natural logra identificar correctamente la relación que tiene cada palabra entonces por ejemplo en un en un código de atención por ejemplo se entiende que comer y manzana están altamente relacionados pero para una red de neuronal recurrente eso era un problema y lo mismo pero contrario claro comer y verde no tienen mucha relación entre ellas pero verde y manzana sí y esto lo logra captar bien un mecanismo de atención y por ejemplo aquí lo que se hace es esto lo que se llama es una matriz de atención y lo que se hace es esta es una traducción del inglés al francés y es súper interesante porque nosotros sabemos que la sintáctica no es la misma en ambos idiomas la del francés quizá un poco más parecida al español y lo que hace la red cuando uno le pasa esta traducción y uno la entrena y posteriormente saca la matriz de atención uno se da cuenta que la matriz de atención correctamente o el algoritmo de atención logra correctamente identificar que hay palabras que están relacionadas entre ellas pero no están en la misma posición en los distintos idiomas y esto es algo súper potente es algo que nosotros hacemos casi de forma automática pero que entregar una red neuronal para esto es súper complejo y bueno lo que se hacía era claro se tomaban mecanismos de atención y se juntaban con redes neuronales recurrentes uno puede hacerlo y se hacía y funcionaba bien y luego llegó un artículo que es este que se llama attention is all you need este artículo también tiene del orden de 50.000 citas y se dieron cuenta que las redes neuronales recurrentes para este tipo de cosas no eran muy provechosas y que los mecanismos de atención eran los más importantes y con eso se generó un algoritmo también no lo voy a mostrar acá porque es mucho más complejo que quizás la LSTM se generaron los algoritmos de transformers que son los que se utilizan hoy en día para hacer todo el procesamiento de tecnología natural está chat GPT y hay miles de chat de asistentes virtuales que están saliendo ahora Google va a tener bar GitHub va a tener su GitHub copilot que te va a ayudar a programar etcétera así que hay todo lo que tiene que ver con herramientas generativas está basado en transformers y hasta hace poco la gente solo lo aplicaba en NLP y hace poco leí un artículo por ahí que la gente lo está empezando a aplicar a procesamiento de series no lineales así que bueno nuevamente quizás como les hemos venido mencionando aquí lo único que falta es creatividad las herramientas ya más o menos están ya no estamos en un invierno de inteligencia artificial como antes así que tenemos el poder computacional para hacerlo solo hay que encontrar las combinaciones adecuadas para hacerlo entonces bueno para el ejemplo concreto de hoy vamos a tomar una serie altamente no lineal vamos a intentar predecir la calidad de aire es algo súper relevante y en particular no voy a entrar en detalles de los contaminantes ni nada de eso solo les voy a decir que vamos a intentar predecir lo que es el PM2,5 que son las partículas o el material particulado de tamaño de 2,5 micrones o menos hay miles de partículas que entran en esta categoría y bueno aquí está la comparación en punto rojo en comparación con un cabello humano del tamaño de estas partículas para motivar un poco esto bueno uno se puede meter a cuáles son las ciudades más contaminadas de Sudamérica y hasta hace poco aparecía solo Chile ahora empezó a aparecer Perú también a medida que hay más información al respecto y nosotros en particular vamos a analizar el crimen Coyhaique la contaminación en Coyhaique que si bien está en un puesto 5 hay bastante información respecto a Coyhaique así que podemos aprovecharnos de eso y no solo eso sino que también en Coyhaique aparecen los máximos de contaminación y bueno esto es sumamente relevante este es Coyhaique está algo así como en un valle entre montañas está al sur de Chile para la gente que es de afuera en invierno es súper frío así que bueno la gente tiende a aprender calefacción y el propio ritmo de vida genera más contaminantes durante el día etcétera y así es como luce una serie de tiempo aquí están bueno aquí en el eje aquí está el tiempo en el eje está la concentración del PM25 2,5 perdón y como vemos una serie altamente no lineal si uno intentase adivinar si yo me paro por ejemplo no sé en este día en el día que hubo un pic y yo no veo la serie lo que viene después y les pregunto qué viene es súper difícil súper difícil saber si va a subir o súper difícil saber si va a bajar si se va a mantener así que es un problema que vamos a intentar resolver con inteligencia artificial y bueno solo como referencia en Chile hay distintos niveles de emergencia regular, alerta preemergencia emergencia y dependiendo de cada uno de ellos se suspenden distintas actividades en la ciudad o la región donde se sobrepasa el nivel entonces por ejemplo en un nivel de emergencia me parece que ya los niños no pueden hacer educación física en las calles perdón en los colegios se suspenden una serie de industrias etcétera entonces y al contrario si es regular todo funciona normal entonces es relevante saber qué es lo que va a pasar mañana así que bueno esto un poco para motivar hay un modelo que funcionaba o que funciona creo que actualmente y que intenta predecir los los valores horarios de de concentración de PM2,5 y no funciona muy bien aquí bueno aquí los colores no son quizás los mejores pero claro el modelado vemos que está muy por debajo del observado y ese es un problema grave por lo que les mencioné recientemente entonces bueno no capturo los máximos entonces bueno ahora vamos a entrar al código esto es una imagen también resumida de lo que les mostró Camilo antes la data yo se las voy a pasar la vamos a tener ya va a estar preprocesada no hay que hacer casi ningún procesamiento extra vamos a crear un modelo después lo vamos a entrenar y vamos a ver el resultado y en base a eso bueno lo podemos reentrenar podemos cambiar el número de capas y etc y antes de entrar al código probablemente tal solo les quiero comentar nuevamente cómo va a ser esta dinámica primero vamos a crear una arquitectura después vamos a entrenar el modelo después vamos a evaluarlo para ver cómo funciona y después eventualmente podemos hacer una predicción solo esto claro Camilo nos mostró bastantes detalles y que es súper interesante de saber pero al momento de que uno lo programa esto la gente que crea librería lo ha hecho de forma tal que es súper simple de hacer y por ejemplo aquí les muestro solo un pantallazo más o menos de lo que vamos a hacer nosotros vamos a crear el modelo vamos a agregar capas en este caso no sé agreguer una capa una multicapa de una neurona luego haría una LSTM de una neurona y así uno puede agregar las capas que uno quiera también aquí uno le va poniendo la función de activación aquí le puse lineal uno podría ponerle relu o sigmoid etc luego lo que viene es el entrenamiento entonces bueno uno le pasa el set de entrenamiento aquí le puede pasar los approach y el batch size luego uno hace la evaluación y posteriormente uno hace la predicción entonces bueno voy a cambiar un poco de pantalla para empezar a mostrarles dónde vamos a funcionar no sé si siguen viendo lo que estoy compartiendo si super super ya si hay preguntas bueno ¿me puedo ver el chat ahora? si te voy a ayudar ya aquí igual más interactivo si tienen preguntas háganlas nomás bueno entonces para empezar no sé cuánta gente está familiarizada quizás con con programar con Python o si alguien lo ha hecho antes así que voy a ir paso a paso cualquier pregunta la van haciendo entonces lo que primero uno hace es importar paquetes paquetes que uno que uno crea que son importantes que uno va a utilizar pandas para el procesamiento de datos dumpy típicamente para operaciones matemáticas matplotlib para hacer unos plots bueno host tiene que ver para el manejo de carpetas etc de directorios y adicional tenemos adicionalmente tenemos estos tres train test split o bueno skiller tiene una función bastante útil que nos ayuda a separar el tren de entrenamiento del test de testeo como nos comentó Camilo hace unos minutos atrás así que bueno eso ya está construido no tenemos que hacerlo nosotros solamente utilizar esta función vamos a importar tensorflow Camilo nos mostró alguna página de tensorflow por ahí donde uno podía crear su red online y de tensorflow bueno también está esta quieras y ahí uno importa las distintas neuronas o las distintas redes que uno quiere aplicar en particular vamos a darle al STM vamos a hablar algo del dropout que es para darle un poquito más de estabilidad a la red y dense bueno es el típico la típica multicapa o sea la típica capa de neuronas perdón y convolución attention no lo vamos a usar por el momento ya es un poco más complicado entonces bueno voy a ir corriendo esto voy a reiniciar el kernel porque creo que lo había corrido antes para que no crean que haga trampa entonces bueno importamos los paquetes vamos a hacer los datos ya van a estar cargados ustedes van a tener los datos listos solo les quiero mostrar un pequeño detalle y es que típicamente cuando uno trabaja con datos es posible que algunos traigan NAN o valores que no son válidos o valores vacíos como quieran llamarles y cuando uno hace un modelo de inteligencia artificial una red neuronal uno lo que tiene son combinaciones lineales entre todos los parámetros y si uno de ellos si uno de esos parámetros es un valor no válido el resultado de la red va a ser un valor no válido y no va a aprender nada esto es súper peligroso si ustedes están corriendo un modelo quizás muy grande y tienen un NAN o un no value y lo dejan no sé semanas corriendo bueno eso no les va a dar muy buen resultado les va a dar el resultado NAN así que es súper importante siempre hacer la verificación y hacerle el llenado correspondiente que ustedes estimen mejor yo aquí voy a ir por lo simple ustedes pueden eliminar esos datos ustedes pueden repasarlo por el promedio ustedes pueden hacer una interpolación lo que ustedes quieran aquí solamente voy a repasar por el promedio para no alterar la varianza pero cada uno puede elegir lo que uno quiera después de los que vamos a trabajar tenemos datos de meteorológicos presión temperatura viento y tenemos datos de contaminantes también que pueden estar relacionados con el PM2.5 y tenemos el PM2.5 probablemente tal también tenemos los días del año uno asume que probablemente en invierno haya mayores contaminantes así que puede ser relevante uno los días de la semana también quizás bueno quizás la semana hay mayor actividad entonces uno podría pensar que hay mayor contaminación es lo que uno estima y uno se lo pasa a la red y la red puede decidir después si es que eso es relevante o no ahí Francisco es súper interesante lo que estás diciendo y claro en este problema particular se ve tal cual como lo dices estos resultados también están publicados en un artículo que hemos desarrollado hace un par de años pero lo que te quiero complementar es que justamente lo que mencionas del día del año del día de la semana etcétera no es solamente aquí cuando uno quiere hacer un forecast por ejemplo de la demanda de pasajeros de una aerolínea que es un problema con un medio académico que uno se lo encuentra desarrollado o quiere predecir la demanda de un cierto retail o quiere predecir el valor del dólar etcétera en general muchos de estos de las series de tiempo dependen de la actividad o del quehacer antropogénico del quehacer humano ¿verdad? entonces por ejemplo yo no soy experto en bicicletas ni sé cómo se venden las bicicletas pero es muy probable que en primavera las bicicletas se vendan más que en invierno ¿sí? entonces va a estar relacionado con la temperatura o con este ciclo medio estacional que tiene el planeta tierra entonces darles esas características a la red en una serie de tiempos casi siempre suele ser una muy buena ayuda ¿sí? para que ella vea por ejemplo que en invierno en este caso están los máximos de contaminación o en verano están los máximos de venta de un producto entonces cuando uno utiliza como input este tipo de variables es un muy buen indicador en general de manera sencilla el día del mes el día del mes perdón el valor numérico del mes que variaría el 12 que tiene ahí justo clasificado ahí lo tiene Francisco es una onda ¿verdad? que se va viendo que va aumentando disminuyendo aumentando disminuyendo entonces lo que uno está haciendo es que si la serie tiene algo de estacionalidad con estos parámetros lo va a poder clasificar y como claro cada vez va aumentando más la frecuencia la de semana no alcanzamos ni a ver la variabilidad porque es muy alta pero si es que llega a tener una variabilidad semanal la va a captar o se la va a poder atribuir a ese dato así que es una técnica bien interesante y como comentas Francisco aquí se ve tal cual pero lo que le quería comentar también es de que en serie de tiempo aún no lineales a veces tienen algo de estacionalidad o algo de periosidad o tienen algo de frecuencia y determinar y darle esta frecuencia al deep learning le va a ayudar bastante eso Francisco súper es súper interesante que uno elija también predictores todo esto van a ser predictores eventualmente predictores que tengan sentido con lo que uno quiere predecir uno podría aquí no sé uno podría poner cualquier cosa uno podría poner no sé el precio del ketchup y la red algo quizás va a aprender de eso hay una hay una página web donde uno puede encontrar correlaciones entre cosas que en principio no tienen relación pero bueno siempre hay que recordar que correlación no implica causa así que y aquí lo que uno intenta proveer son la causa las fuentes los sumideros que pueden generar contaminantes o otro tipo de cosas si quieres saber el precio del dólar también uno entrega los predictores que uno estima de conveniente típicamente son las fuentes y los sumideros de ellas entonces bueno aquí tenemos los predictores que vamos a utilizar los feature los tengo en escala me parece que horaria así que en algún momento lo estoy pasando a escala diaria aquí puedo ver todos los predictores y bueno me voy a soltar un poco estos detalles solo les quiero mostrar el final esta va a ser la matriz que yo le voy a pasar a la red neuronal como ven tienen la presión la temperatura la humedad relativa viento etcétera tiene también algunos contaminantes tienen los días del año los días de la semana y nosotros en meteorología en general uno cuenta con el forecast uno cuenta con cuál va a ser la temperatura de mañana incluso un par de días más pero solamente estamos previsiendo un día así que le voy a dar los datos de mañana que son la presión la temperatura la humedad relativa y ver si con eso la red algo de dulce del PM2.5 a la red también estoy pasando el PM2.5 de hoy día pero lo que estamos prediciendo va a ser el PM2.5 de mañana si estamos llevando a otro ejemplo no sé con el dólar por ejemplo yo le voy a dar el valor de hoy día al dólar para saber cuánto es el valor de mañana y bueno acá está lo que les comenté anteriormente aquí hacemos un train test split la función está construida no hay que hacerle mucho más que eso y lo que yo hago es pasarle los predictores los targets y cuánto yo quiero que sea el tamaño del test de entrenamiento del test de testeo aquí le paso el tamaño del test de testeo va a ser un 30% de la cantidad total de datos bueno y el random state es eso solo para seleccionar una forma random de hacerlo y bueno y aquí en la parte izquierda que son los outputs de esta función bueno tengo el X el X está asociado a los predictores y el Y está asociado a los targets y aquí tengo el set de entrenamiento set de testeo y set de entrenamiento y set de testeo correspondientemente de predictores y de targets y entonces bueno eso es todo lo que tiene con el preprocesamiento de datos por el general toma más tiempo pero lo vamos a reducir solamente a eso y ahora sí empezamos a hacer esta construcción de esta arquitectura de deep learning lo primero que voy a hacer va a ser una deep neural network o creo que era deep feed forward que básicamente es un perceptor en multicapa claro como les dije anteriormente lo que vamos a hacer primero es la arquitectura entonces lo que uno hace es con este comando uno dice bueno yo quiero que me construyas una secuencia de capas por eso es sequension y lo que uno va a agregar va a ser un par de cosas esto lo voy a comentar después podemos hablar un poco más de eso y lo que yo estoy haciendo acá es decirle bueno esta primera línea agrégame una capa de 16 neuronas la primera capa de 16 neuronas y la función de activación va a ser real luego lo que yo quiero es que la segunda capa tenga 32 la tercera tenga 64 etc y todas las funciones todas van a ser funciones de activación para tú esta elección es arbitraria por el momento después ustedes pueden cambiarla pueden jugar con eso y ver cuál es el output que mejor o cuál es la red que mejor se ajusta al output y bueno estas son las capas intermedias y esta que es súper importante es la última neurona que como vemos es una sola y la función de activación es lineal porque lo que yo estoy haciendo es una regresión entonces lo que quiero que me diga va a ser un valor digamos a lo natural un valor real de pm2.5 no podría ser relu porque relu está limitada entre 0 y 1 sigmoides también está limitada entre menos 1 y 1 entre 0 y 1 entonces lo que uno quiere es una lineal si ustedes quisieran convertir este programa en algo de clasificación lo único que bastaría hacer es bueno cambiar el target obviamente para días contaminados o días no contaminados y la función de activación aquí tendría que ser distinta y ahí depende si ustedes quieren puede ser una sigmoide o una softmax dependiendo de que tan robusto quieren que sea el programa ahí podemos comentarlo con más detalle después bueno y después lo que se hace es construir o compilar más o menos el modelo y esto es lo que ya habló Camila anteriormente uno le pasa el optimizador uno no tiene que programarlo ni nada está hecho uno si quiere podría modificarlo pero lo vamos a dejar así tal cual vamos a usar Adam que es el que funciona mejor la función de pérdida a la cual se va a ajustar esta red va a ser el mean square error que es el típico que uno usa cuando hace regresiones cuando uno hace clasificación hay otro tipo de cosas el cross entropy hay miles de funciones de pérdida que uno puede poner pero ya que estamos haciendo regresión vamos a quedarnos con esta y aquí le estoy pasando unas métricas para que cuando funcione la red cuando empiece a correr nos vaya diciendo cada una de estas métricas en particular nos interesa el mape que nos da algo de intuición acerca de qué tan grande es el error y bueno y finalmente le hago un summary entonces voy a correr esta red x-train tiene un problema no sé por qué ah no corrí esta línea si no corro una línea y paso a lo siguiente me recuerda ahí está Francisco hay un par de de preguntas Sebastián Rodrigo Landeros pregunta cuál es el target y por qué ah ya ya sí el target lo pasé por alto bueno acá están los predictores voy a mostrar acá el target no sé por qué no no lo puse pero es este que está acá lo voy a mostrar y y conversando ya entonces lo la motivación es intentar predecir el PM2.5 de el día siguiente o de mañana por decirlo de esa forma y lo que yo estoy haciendo es si ustedes se dan cuenta bueno este es la columna de o lo trato de PM2.5 y aquí también está pero si ustedes se dan cuenta la serie esta vez pasada un día es decir yo a la red le estoy pasando el valor de hoy día y el target va a ser el valor de mañana si ustedes se dan cuenta coincide con este valor que está acá entonces lo que estoy diciendo bueno yo te voy a dar todos estos datos hoy a la red y con estos datos quiero que me predigas este que está acá básicamente eso es lo que queremos hacer y eso es lo que se hace bueno por aquí hay un shift menos uno que es lo que se utiliza típicamente para hacer este tipo de cosas que después pueden ver en detalle el código y ese es el target y Matías Morales después yo también a contestar esta pregunta dice si han explorado con procesos de feature ingenuity más exhaustivos para problemas como este por ejemplo calcular medias móviles y versiones estándar móviles etcétera y si en la publicación aquí Francisco como que resumió de manera sencilla algunos cuantos estimadores pero varios de las estadísticas de primero segundo tercer momento como las que mencionas tú son útiles como por ejemplo con la magnitud de la velocidad del viento o como para representar algunas magnitudes de algunos contaminantes de forma de forma general claro van a haber algunas variables en la serie de tiempo que vayan respondiendo mejor a estos indicadores y particularmente con las que dependiendo si uno quiere hacer un pronóstico por ejemplo del paso siguiente del tiempo las que hay que tener mayor cuidado o mayor precaución son por ejemplo con las series categóricas con los datos categóricos por ejemplo si la velocidad del viento es una variable que es media extraña porque si yo tengo o la dirección del viento porque si yo tengo que se mide en grados si yo tengo un grado y 299 grados es casi lo mismo va a estar en el eje quizás me equivoco pero va a estar en el mismo eje suponiendo que en el eje y de partida entonces un grado es acá y la otra es acá mismo pero la red va a entender de que ese valor numérico es muy distinto entre sí entonces allí es mejor generar una forma mastuta de entregarle ese dato quizás mirando otros tipos de variables y sí en general aquí hemos probado con otros tipos de indicadores también como mencionas tú Matías los promedios móviles a veces son buenos cuando se está tratando de predecir por ejemplo algunos índices bursátiles que pueden llevar a estimarte un poco la tendencia de las variables cuando hay cruces de ciertos promedios móviles también son indicadores importantes para predecir los pasos siguientes del tiempo así que sí la respuesta es sí y aquí están los principales componentes no tan básicas pero principales que pueden llegar a tener un buen resultado así que esa es la respuesta sí es todo un arte encontrar los mejores predictores no es simple pero pero sí bueno aquí comenté una capa de dropout no la mencioné antes la presentación pero ciertamente cuando uno tiene tantas neuronas tantos pesos tantos predictores uno corre con el riesgo de sobreajustarse uno corre con el riesgo de que la red se sobreajuste y nosotros no nos demos cuenta entonces lo que hace este dropout es depende de donde uno lo coloque pero lo que hace es desactivar en este caso 0,2 así que es algo así como que desactiva el 20% de las neuronas que hay disponibles en la capa anterior y hace que la red funcione con bueno y hace que la red funcione y lo que ocurre es que claro si yo cada vez que entre en la red le voy quitando distintos sets de neuronas la red va ganando cierta estabilidad y esperamos que no se sobreajuste este valor típicamente puede cambiar se puede poner en cualquier parte en este caso lo podemos poner en cualquier parte de la red pero para empezar lo voy a dejar comentado después si quieres lo podemos activar y ver qué tanto cambia la respuesta típicamente la convergencia debiese ser quizá un poco más lenta porque le estoy dando un poco menos de información pero eso es lo que uno también espera del dropout bueno aquí está la estructura de la red más o menos sí bueno acá está la cantidad de parámetros que está en cada capa y quizá lo que vale la pena rescatar son la cantidad total de parámetros que hay que son cerca de 22.000 que son bastantes si uno lo compara con un análisis clásico si uno quiere hacer una regresión lineal simple y tengo no sé no sé cuántos predictores tengo acá tengo 17 uno podría tener eventualmente 17 parámetros sin contar si es que no agrego interacciones aquí en esta red tenemos más de 22.000 o sea varios ordenes de magnitud por encima y vamos a ver cómo funciona si es que funciona bien o si es que funciona mal entonces bueno como les dije anteriormente tenemos la arquitectura ya creamos la arquitectura y ahora lo que quiero es entrenar la red entonces lo que hago es solamente un punto fit es el modelo punto fit y le paso el centro de entrenamiento y el centro de entrenamiento digamos de predictores y de target y estos son parámetros que también lo mencionó Camilo en algún punto los support y el batch size que los voy a dejar con ese valor después podemos cambiarlo para ver qué tanto se demora qué tanto mejora o no la red así que le voy a poner enter y bueno acá vemos lo bueno de esto es que podemos ver más o menos cómo va funcionando la red cómo se va reajustando cómo va disminuyendo el error aquí bueno acá salen todas las métricas que yo le pedí está el el ma está el el min square error está el ma también y yo le pedí específicamente que eh optimizar el el error cuadrático medio y vemos que parte algo así con como con 5000 lo que sea parte con un error de 5000 o casi 6000 en el primer approach y a medida que yo voy bajando ya en los primeros se ve que baja drásticamente 4000 3000 etcétera y si vamos hasta el final vemos que son 300 cp oye ahí me levanté partimos en 6000 y quedan 600 ya eso es alto orden de magnitud por abajo y lo que aquí hago es plotear lo que es el mape que es el min absolute percentage error es nos da algo de intuición de qué significa tanto qué tanto significa 600 aquí nosotros lo estamos transformando ese 600 o ese valor de mape perdón de minus square error lo estamos transformando algo así como en porcentajes y vemos que a medida que incrementamos la cantidad de coach el error baja bastante partió con un error de 175% y claro la red se va reajustando de forma un poco no tanto aleatoria pero se va reajustando a medida con el pasar del tiempo con este algoritmo de Adam y claro lo que ocurre es que eventualmente encuentro un punto bajo aquí tenía un approach en el segundo approach ya encontró un punto bajo pero después saltó al tercer approach y bueno volvió a encontrar un punto alto y eso puede pasar es parte de este ajuste de encontrar mínimos locales etc pero al final cuando yo voy agregando una mayor cantidad de approach lo que va ocurriendo es que la red empieza a converger a un punto esperamos que este punto sea el mínimo global perdón pero nada nos dice que este puede ser el mínimo local y vemos que la red se estabiliza bastante temprano quizás no tenía porque haberle pasado 300 approach quizás con haberle pasado 150 era suficiente pero bueno esta es solamente una imagen para que nos tenemos cuenta de cómo va funcionando esto cómo se va reduciendo el mapa a medida que lo voy pasando más approach francisco ahí nos preguntaban como por interno de si vamos a que está muy interesante el código que si lo pudiéramos compartir y si verdad que en breve tú vas a compartir el github y todo ellos lo van a poder clonar o lo van a poder ejecutar en sus computadores locales así que tú vas a compartir el código si el github tiene todo tiene los datos tiene el ejercicio tiene el jubiter que les estoy mostrando ahora y ustedes después lo podemos ejercer como ustedes quieran y vamos a terminar corriendo si es que todos los que puedan en el explor tú también se lo vas a mostrar ¿verdad? sí efectivamente y bueno aquí lo que cuando terminamos llegamos con el segundo paso voy a producir un poco esto terminamos la arquitectura ya entrenamos la red así de simple y ahora lo que vamos a hacer va a ser la evaluación típicamente uno evalúa el set de testeo y uno llega bueno a eso hay instalado distintas evaluaciones típicamente uno espera que quizás no tuvo que haber ocultado el entrenamiento típicamente uno espera que en el set de testeo que son datos que la red no ha visto el error suda un poco pero tampoco uno espera que suba tanto por ejemplo aquí en el set de entrenamiento uno puede ver que el que el mape estuvo cerca de 50 bueno aquí eventualmente bajó también puede ser que baje pero eventualmente también puede subir así que lo importante es que el mape o cualquier métrica que ustedes tomen esté más o menos cercana al set de entrenamiento y típicamente uno espera que sea mayor pero también puede ser menor si el azar nos ayuda un poco y allí es súper importante lo que también estás comentando Francisco porque pasa si uno encuentra resultados muy distintos es que estoy sobreajustando ¿verdad? o estoy subajustando entonces claro si en mi set de entrenamiento es muy bueno y en mi set de validación es pésimo significa que sobreajusté la red sí efectivamente sí y bueno lo que hago ahora es hacer una predicción pero la predicción me la voy a guardar voy a tenerla ahí porque después quiero hacer una comparación con el otro resultado pero ¿qué es lo que va a ser importante esta predicción? es que le voy a pasar a la red un año completo que nunca vio y vamos a ver qué tal bien funciona yo la red la entrené desde el 2018 hasta el 2021 y aquí lo que estoy haciendo va a ser predecir cómo va a ser el año 2022 completo y vamos a ver cómo funciona en un momento voy a dejar un poco suspenso y vamos a pasar a la LSTM para hacer la comparación después entre las dos y algo que mencioné claro la LSTM es una red es una forma de retener un al recurrente y lo que hace la red es que tiene que ir mirando pasos hacia el pasado ¿cierto? o sea si yo quiero predecir lo que pasó mañana claro me sirve bastante lo que pasó hoy día pero también quiero saber lo que pasó ayer y antes de ayer si por ejemplo no sé por ejemplo veo que ayer fue de o antes de ayer el valor de PM2.5 fue de 1 ayer fue de 2 hoy día fue de 3 probablemente sea 4 un ejemplo bien simple pero si yo les digo oye hoy día el PM2.5 es de 2 y les pregunto cuánto va a ser mañana es súper difícil no sé si va a ser 3 no sé si va a ser 2 no sé si va a ser 1 pero cuando tengo la información de un par de días hacia atrás o un par de semanas depende de la escala de tiempo que ustedes quieran ver se me hace un poco más simple ver lo que ocurre mañana o en el periodo siguiente entonces para dar cuenta de este tipo de de esta lógica uno tiene que hacer un un cambio a la estructura que le pasa a la red y claro antes lo que uno tenía eran los features y el y el batch size que era básicamente el x y el y si uno lo quiere de esta forma pero cuando uno le agrega el preprocesamiento uno lo quiere agregar una lstm uno hace un preprocesamiento y le tiene que agregar los datos correspondientes a los días anteriores entonces por ejemplo estos son los datos de hoy día y también le tengo que pasar los datos de ayer y también los datos de antes de ayer y etcétera ustedes eligen cuántos datos les van a pasar y bueno para eso aquí hay una función que funciona bastante bien la voy a tener ahí guardada y claro aquí lo que yo les digo es bueno cuántos pasos hacia atrás va a mirar la red antes de predecir lo que pasa mañana y en este caso son tres o sea va a mirar lo que pasa hoy día va a mirar lo que pasó ayer y lo que pasó antes de ayer para predecir lo que pasa mañana ustedes se lo pueden cambiar el código está hecho para que este número si ustedes le ponen 5 o 6 también funcione lo que sigue después pero dejémoslo en tres después lo podemos ir modificando bueno y aquí lo que hago es llamar a la función que está acá arriba y le paso los predictores y otros parámetros para que esto funcione pero básicamente le paso los predictores y lo que me entrega es ya una matriz un poco más compleja en realidad esto se llama un tensor me paso un tensor de estas características y bueno entonces voy a correr eso y ahora nuevamente tengo que hacer una división de este esteo porque cambié el formato de los datos entonces voy a correr esta línea antes que se me olvide y ahora todo lo mismo lo que sigue es vamos a crear la arquitectura vamos a crear una vamos a entrenarlo después vamos a ver la evaluación y la predicción aquí lo mismo el modelo va a ser secuencial es decir voy a poner una capa tras otra y aquí voy a partir un poco distinto sé que le puse LSTM pero para jugar un poco también y combinar un poco con lo que hemos visto anteriormente aquí le voy a hacer una convolución lo que me dice esto es que claro sea cuanto sea que le entre que son bastantes datos los que le van a entrar la matriz final va a tener un largo de 128 y el kernel que se va a utilizar va a ser de 3 es decir esta matriz que se va moviendo por encima de otra matriz y calculando promedio va a ser en este caso de 3x3 y bueno aquí también le agrego una función de activación y bueno se le agrega el input a la primera capa de la red siempre se le agrega el input shape y bueno le agregué la convolución después se la podemos quitar y ver que tan bien o que tan mal funciona el modelo y luego le agrego a las capas del STM aquí le agregué varias también después le podemos poner solo una solo una neurona solo dos como que como queramos y aquí voy reduciendo puse 128 64 32 con esta idea de que claro parto con alta información lo que quiero es empezar a reducirla para eventualmente después llegar bueno aquí puse una capa densa una capa común y corriente de 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 machine learning de deep learning y final la última capa como les dije anteriormente estamos haciendo una regresión así que la última capa es una sola neurona y la función de activación tiene que ser lineal aquí también le puse lineal pero le pude haber puesto relu si hubiese querido y nuevamente bueno la compilación va a ser igual vamos a hacer un optimizador de Adam la función de pérdida va a ser el min square error las métricas van a ser las mismas para que tengamos también una cierta comparación voy a correr esto y claro ahora le agregué muchas más neuronas le agregué muchas más capas la LSTM de por sí ya tiene más neuronas y vemos que la cantidad total de parámetros antes era algo así como 20.000 ahora son 200.000 eventualmente le podríamos agregar un dropout para evitar cualquier tipo de error perdón de sobreajuste pero dejémoslo así por el momento y veamos qué nos da bueno entonces aquí está la arquitectura vamos a hacer el entrenamiento esto puede que tome un poco de tiempo ahí está nuevamente le puse Epoch 300 Pach 650 para intentar más o menos comparar con la DeepFeed Forward y claro aquí nuevamente partimos con 4.000 no sé 5.000 y a medida que van pasando los Epoch esta cosa va disminuyendo y no sé en este caso llegó a 500 en el caso anterior había llegado como a 600 así que bueno están por ahí y bueno aquí también voy a hacer un sí aquí puse min square error todo que hubiera sido min absolute percentage error para no engañarlos y ahora sí aquí lo que estoy planteando es el mapa y pasó lo mismo ¿cierto? partimos con un error más o menos alto no sé 100 80 90 y luego la red se disparó por algún motivo aleatorio y pero a medida que iban pasando los Epoch esta red se fue el error fue disminuyendo y más o menos que se fue estabilizando siempre queda algo de error siempre queda algo de ruido pero ya vemos que hay cierta estabilización ¿cierto? y el mapa llega a menos del 50% aquí no la evaluación también hay que hacerla claro aquí también nos toca 40 50% está alrededor del 50% y el mapa también está alrededor del 50% así que todo luce bien y aquí vamos a hacer la predicción que les dije antes le estoy pasando a la red un año que nunca vio y vamos a ver qué ocurre y para comparar voy a meter una regresión lineal simple solamente para ver cómo funcionan los modelos y aquí voy a correr aquí es solamente para dibujar y aquí están los resultados en el eje X está el tiempo el año 2022 la red nunca lo vio así que son datos nuevos en el eje X perdón en el eje Y tenemos lo que es la concentración de PM2.5 que si lo usan en otro contexto puede ser lo que ustedes quieran precio del dólar uso de bicicleta precio de avión de pasaje de avión etcétera y bueno marqué los tipos de emergencia que hay por lo menos acá en Chile y ocurre algo bastante interesante bueno en negro está la medición la medición de los datos propiamente tal y vemos que bueno bastante no lineal ya se lo había mostrado anteriormente en este color rojo está la ay aquí no cambié el nombre perdón pero es la tip feed forward la común la red multicapa y en este color medio verde es la regresión lineal y hay varias cosas que se pueden decir pero bueno entre la regresión lineal y la feed forward el resultado bastante parecido la feed forward es básicamente una regresión lineal mucho más acoplada etcétera pero lo que sí aprende la red neuronal es que yo nunca le di valores negativos a la red y entonces aprende que no existen valores negativos sin embargo la regresión lineal no sabe eso y eventualmente arroja valores negativos lo cual no es físico para la cantidad de contaminantes para algo que es como la cantidad de contaminantes y lo otro que notamos es que hay cierto desfase o sea la red de feed forward o la regresión lineal ambas les toma un poco de tiempo darse cuenta cuando tiene que incrementar la concentración de PM2.5 y eso es algo que no se da en la LSTM la LSTM va viendo lo que iba pasando antes va diciendo mira aquí me voy acercando un peak o el peak va creciendo entonces probablemente el siguiente step o el siguiente día la predicción también sea un peak o la predicción siga subiendo entonces gracias a eso la LSTM logra funcionar bastante bien y es lo que tenemos acá cierto bueno aquí nuevamente la regresión lineal arroja valores negativos la LSTM funciona bastante relativamente bien y logra detectar los peaks que era algo que si bien la feed forward lo hace lo hace desfasado la LSTM ya lo hace un poco más centrado al valor real no sé si pregunta aquí con respecto a esto antes de meternos a lo de ejercicio por el momento en el chat la hemos contestado todas ah super 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 entonces bueno ahora vamos a empezar con los ejercicios me voy a conectar al al en el HPC ustedes lo pueden haciendo conmigo si es que ya lo saben hacer o si es que no lo saben hacer o si es que ya lo saben hacer lo pueden hacer entonces bueno lo primero es SSH el tipo de conexión le ponemos eso para poder visualizar imágenes posteriormente y bueno a mí me tocó el student 26 arroba destraro punto nl hpc punto c claro usted ah perdón si y para los que tienen windows francisco es lo mismo pero usando la power para que se vea mejor la password bueno la password se la dieron a cada uno ahí estaba la imagen que comentaba Camilo entonces lo primero que van a hacer me parece que los usuarios van a estar compartidos con mucha gente así que para evitar problemas van a crear su propio directorio no se puede poner su nombre para que todo funcione bien le ponen uno porque creo que ya había creado yo uno acá para hacerlo de nuevo y mkdir te genera un directorio ¿verdad? cuando uno está en windows y pinta a secundario crear nueva carpeta el símil aquí en left-clared es mkdir que es el comando por defecto de Linux para crear una carpeta efectivamente para ver que la creamos no recuerdo cómo se llama en windows pero aquí ponemos ls y creo que aquí hay más gente que se está conectando y van a entrar a su carpeta voy a entrar a la que creé recién y van a clonar este repositorio que está acá arriba claro que ese es el mismo link donde está el ejercicio de los códigos ¿verdad? en ese mismo link lo pueden encontrar sí aquí tienen todo tienen el jupiter que recién les mostré entonces vamos a ver lo que hay en la carpeta está presentación en el hpc así que vamos a entrar vamos a ver lo que hay ahora sí y claro como les mencioné está el jupiter que les estaba mostrando ahora hay un jupiter también en el preprocesamiento de datos si es que lo quieren ver y también está una carpeta de ejercicios así que vamos a ingresar a la carpeta de ejercicios ls ahí tú con cd entras ¿verdad? sí con cd es como hacer doble clic exacto no sé cómo va la gente en el chat si es que han podido lograrlo nos están pidiendo si le podemos copiar el link del git clone del git clone en el chat si el tira ahí está perfecto ya creo que van bien entonces bueno aquí hay una serie de carpetas todos los que terminan en .csv son los datos aquí como ven está separado en predictores en target bueno aquí están los datos del 2022 que son red son datos que no le vamos a usar a la red por un momento están los datos que sí le pasamos a la red y aquí hay una serie de carpetas están los jupyter y los .py los jupyter van a ser para ustedes para que los vean quizás cuando clonen el repositorio en su propio computador pero para correr aquí el código tenemos que correr el .py aquí podemos correr cualquiera de los dos vamos a correr el deep neural network que es el deep forward ahí se me confundieron las letras pero es este y podemos correrlo simplemente escribiendo python y colocando el nombre del archivo .py y bueno va a correr va a dar cierto resultado esperemos que bueno ahí está la arquitectura que está por defecto ahí está la 12pouch ya está corriendo está encontrando ojalá el mínimo global y lo que entrega acá abajo si ustedes se dan cuenta es el mape del set de entrenamiento el mape del set de testeo y la correlación que existe entre la serie de predicción de la LST perdón de la serie de predicción del machine learning con los datos de la con los datos reales con los datos medidos y aquí bueno vemos algo que era más o menos esperado el mape del set de entrenamiento es inferior al mape del set de testeo que eso es más o menos lo que uno espera usualmente y lo que queremos ver es la imagen ¿cierto? ver qué ocurre si vemos los documentos que hay en la carpeta con el comando ls vemos que se creó un archivo que se llama comparación datos es un punto png y para verla van a apretar eog o sea perdón van a ingresar eog y el nombre del archivo y le dan enter y eventualmente se va a crear una imagen que lo que hace es compara la medición con el resultado de la feedforward hay Francisco hace dos preguntas tú contestaste y yo contesto la otra la de William es interesante y contéstala tú están usando diferentes semillas mi resultado es diferente al tuyo super interesante si mira cuando voy a ver si hoy cerré la carpeta si cuando uno a ver si tengo abierto esto siguen viendo la pantalla cierto si si el Jupiter si ya perfecto si cuando uno entre en la red hay que ver ahí el código que les puse en el ejercicio uno le entrega un random state que es este que está acá y si yo claro si aquí yo dije el random state va a ser 42 entonces cada vez que yo corra esto efectivamente va a tomar aleatoriamente datos claro los datos y me dan resultados pero como le puse random state 42 cada vez que yo lo corra va a ser el mismo el mismo resultado entonces lo que uno puede hacer es quitar esto que me parece que así está hecho en el ejercicio y ahora sí cada vez que yo lo corra va a tomar distintos valores de entrenamiento y de testeo y el resultado va a ser distinto claro así que eso eso es probablemente lo que usted le está y en el estado de generación de los puntos iniciales de los pesos iniciales es que era si igual es aleatorio así que aún dándole el mismo de entrenamiento es probable de que te puedas llegar a generar diferentes resultados así que también uno debería setear como estado aleatorio o una distribución de datos de pesos iniciales también nos puede llevar a diferentes resultados pero es justamente como menciona Francisco los random state nos pueden ayudar a controlar eso y la otra pregunta Francisco hay otra ahí pero voy a contestar la que estaba anterior se están usando diferentes la otra es están esto está usando de alguna manera todos los cores o algo así o por ahora no se está manejando eso cuando configuramos el curso porque éramos muchos no quisimos enviar mucha información hacia los cores en sí se está ejecutando en el login node de Electrarum pero ahí seguramente les podemos dejar después cómo enviarlo que es un S-Batch y hay que configurar ese Lerum para enviarlo a trabajar a Wacol de Electrarum a la capacidad completa y para paralelizar se necesita un par de cosas más dentro del código también se las podemos llegar a compartir pero esa parte ya es más compleja por eso no quisimos adecuar tanto tendríamos que configurar un par de cosas más aunque por defecto TensorFlow si lee bien las librerías desde un comienzo debería hacerlo pero no es tan sencillo incluso si cuando partió el código Francisco se quejó por varias cosas él dio varios warnings y de seguro esos warnings que claro en Electrarum también los dio es de que no debe estar reconociendo bien cómo trabajar en paralelo a TensorFlow así que hay que hacer un par de configuraciones adicionales claro en tu computadora igual te dice que no podría no estar reconociendo quizás la GPU de NVIDIA etcétera hay que configurar se puede pero hay que hacer un par de configuraciones adicionales y hasta el momento está corriendo en el login pero por lo que entiendo hasta finales de NVIDIA o hasta el viernes ustedes van a tener estas cuentas para que puedan ahí poder hacer algún experimento para la gente que quizás no está tan familiarizada con esto ustedes aquí tienen BIM pueden alterar los códigos voy a darle un ojo al punto PY aquí está el código la estructura es más o menos parecida a la de Jupyter que les mostré recién pueden bajar y aquí está la estructura de capas y aquí ustedes son libres de cambiar lo que ustedes quieran si quieren le pueden poner no sé ustedes bueno apretan insert es medio enredado de repente cómo alterar estos documentos pero BIM el nombre del documento después apretan la tecla insert y ya pueden activar la edición y aquí no sé ustedes pueden cambiar no sé poner 240 o 150 al doble y pueden hacer cualquier otro tipo de modificaciones también pueden cambiar la función de activación no sé pongamos solo para jugar le voy a poner lineal lineal perdón y vamos a ver qué arroja también pueden cambiar el OCPOACH estoy haciendo muchos cambios quizás pero son todos cambios que ustedes pueden hacer quizás 500 y vamos a ver qué ocurre qué otro cambio se puede hacer bueno ahí son cambios gráficos pero eso por el momento y para salir van a apretar escape W aquí siempre me equivoco pero creo que es WQ y el sin interrogación con eso van a guardar el documento el documento ya está modificado y ahora vamos a apretar vamos a guardarlo de nuevo y ver qué nos da aquí la correlación puede ser 074 veamos si quizás la correlación aumenta con mayor cantidad de OCPOACH pueden cambiar el batch pueden poner un OCPOACH y ver qué pasa a lo mejor les toca que justo les cayó en un mínimo global aquí se va a menor un poco más quizás pero bueno aquí la correlación ya no me acuerdo cuánto era antes creo 073 aquí subí un poquito a 075 podemos ver la imagen y parece que da mejor parece que se ajusta mejor a los máximos pero aún así está corrida y uno dice bueno está corrida un poco pero retrata bien el comportamiento la verdad es que para esta aplicación para este contexto es súper grave que esté corrida ese poco porque me está diciendo que hay un desfase no sé quizás de dos días del máximo entonces me está diciendo hoy el máximo va a ser el domingo en realidad el máximo va a ser mañana y eso es súper grave en cuanto al contexto particular exacto ahí William nos decía que si tenía el random stay el código incluso hay una técnica que uno puede poner cuando ya tiene la estructura de la red ya lista uno puede poner un ciclo fora que tiene muchas veces la misma red y puede que en alguno de los casos siempre el error relativo fue 30% y puede que en algún punto partió de un lugar favorable etcétera y con las mismas configuraciones en vez de llegar a un 30% yo llevo a un 20% de error relativo entonces va reiterando uno igual puede dejar todo estático pero tiene ese grado de aleatoriedad y yo en general lo utilizo para encontrar sedulatoriamente con algo de suerte un resultado o una red que se aduque un poco mejor al problema claro igual encontrar la estructura que mejor se ajusta a esto es todo un desafío uno siempre claro puede crear un for y hay otras herramientas algún pipeline no sé para ir variando no solo los pesos o eso sino también la cantidad de capas y la cantidad de neuronas por capa eso ya tomó mucho más tiempo de hacer pero eventualmente uno podría hacer algo recurrente y ver qué configuración de capas te dio el menor error o el menor mape y después quedarte con eso pero es súper complejo por eso lo estamos perfecto mira aquí hay otra pregunta de cuándo se recomienda usar GPUs en vez de CPUs y en general con las convoluciones con algunos tipos de algoritmos que van procesando imágenes como veíamos que usan estos max pooling o algunas convoluciones que también multiplican matrices en general el procesamiento de video es mucho más rápido y en general puede ayudarte bastante pero en ese tipo de algoritmos el que va destinado ni siquiera hablo de imágenes pero igual pueden ser matrices que representen campo atmosférico o alguna señal satelital en ese caso los algoritmos que utilizan la tarjeta de video son mucho más rápidos paralizan mucho mejor así que en ese caso es relativamente recomendable aunque es probable de que siempre te llegue a acelerar el cálculo pero en el costo-beneficio quizá no es tan recomendable siempre irse a utilizar GPUs super aquí corría la LSTM espero que ustedes también hayan podido correrla y bueno aquí la correlación aumentó de 0.7 a 0.73 a 0.8 aquí vemos que ya la red parece aprender un poco mejor que a no despasarse tanto al menos lo que sí aún no logro detectar los máximos logro detectar que hay alguna subida no cuánto es y es algo que también hemos discutido con Camilo en algún punto y claro mientras yo no le esté pasando valores más grandes va a ser difícil que llegue justo a ese máximo porque al final si uno lo reduce a una regresión lineal la red intenta ajustarse lo mejor posible a todos los puntos entonces en ese ajuste posible a todos los puntos va a sacrificar un poco de llegar al máximo por ajustarse a los que están más abajo y al revés también quizá no va a llegar a los puntos más bajos por intentar llegar a los puntos más arriba y eso hace que la red no detecte tan bien los máximos pero por lo menos detecta bien aparentemente cuándo es emergencia y cuándo no así que eso es súper importante claro y tal cual como dice Francisco la siguiente como iteración de esto que uno suele hacerlo es decir mira estamos practicando todo el año y pasa lo que dice Francisco ¿verdad? pero ¿qué pasa si pronostico solamente los inviernos? ¿verdad? si le enseño a una red solamente a mirar los inviernos ¿por qué? porque allí los patrones pudiesen ser distintos los valores son más altos entonces puede de que se acostumbre más a mirar tics y como se acostuma a mirar tics se acostumbra más a predecir valores altos y eso suele ser un problema en la clasificación o en la serie de tiempo a veces yo tengo desbalanceado lo que quiero mirar por ejemplo si quiero mirar fraude quizás me conviene ir a una ciudad a un país a un banco donde haya más fraude ¿verdad? porque si yo miro el fraude general puede que sea un 1% pero si yo me voy a un lugar donde el fraude está concentrado y ese fraude concentrado no sé en un lugar llega a ser el 50% y tengo clases más balanceadas o tengo tantos casos de interés como desinterés puedo generar una red que al logre atestar el fraude ahí después ocuparla en otro lugar ¿sí? entonces claro es como dice Francisco ¿y cómo puedo sopesar eso a veces? entrenando la red todos los inviernos ¿verdad? como lo entreno solamente con todos los inviernos y ahí se va a acostumbrar a mirar ese tipo de valores hay dos preguntas hay una que estoy leyendo para poder claro la leo yo mientras tanto piensas tú Francisco ¿te parece? sí, sí dice ¿cómo están estos sistemas? ¿cómo estos sistemas son de dinámica no lineal? se espera que tengas facilidad a las condiciones iniciales claro tal cual y por eso le damos los valores iniciales ¿verdad? como del día anterior y eso tratando de representar las condiciones iniciales no sean caóticas se puede pensar que una RN ayuda a mejorar la predicción por tener en cuenta más información en la evolución de solamente la condición inicial de cuando se resuelve un sistema no lineal con algunos sistemas de integración por el ventaje está más bien en la eficiencia es muy interesante que se obtengan valores cercanos cuantitativamente ¿respondes tú Francisco? sí, está interesante quizá respondo yo después tú me apoyas en lo que creas necesario claro lo que uno le pasa a la red es solamente datos y uno le dice bueno quiero que te ajustes a esta cosa que está acá a esta forma a este output a este target en ningún momento nosotros estamos usando ninguna ecuación ni nada así que el sistema está aprendiendo por sí solo a adaptarse a eso entonces claro creo que lo que ocurre más con las redes neuronales está relacionado con Deep Learning en general es que uno aprovecha el poder computacional que tiene que tenemos hoy en día y que no existía en los 60 en los 70 para poder ajustar todos estos pesos todas estas neuronas y que el modelo aprenda de forma automática casi casi solo a ajustarse y ahí William eso si no hace la diferencia entre las redes neuronales recurrentes y no y por qué la RN o la STM van mejor y claro yo entiendo un poco la pregunta es de que claro de que cuando la LSTM toma más valores hacia atrás representa un poco mejor las condiciones iniciales del problema como si fuese un problema de ecuaciones dinámicas uno tendría que tener como las condiciones de borde de las condiciones iniciales y tendría que darle como por ejemplo el tiempo cero o el tiempo menos uno para que empiece a pronosticar los tiempos posteriores entonces cuando utilizamos una LSTM claro tenemos más condiciones iniciales más condiciones de borde para darle al modelo y eso lo ayuda a una mejor predicción como comenta William un poco interpretando distinto la pregunta pero sí yo creo que coincide con lo primero que menciono y luego dice solo un comentario antes de la pregunta de Raúl hace poco me salió en alguna red social que hay sistemas que ahora están integrando ecuaciones físicas para apoyar al modelo o sea ahora yo no solo quiero que minimice el error cuadrático medio sino quiero que también se ajuste a una cierta dinámica del sistema eso también es importante tener en cuenta quizás cuando uno resuelve problemas quizás más científicos sí perfecto súper súper como va avanzando todo claro y nos pregunta Raúl han evaluado con tablas de contingencia en mejor aproximación que comparación punto claro es interesante porque Raúl nos comenta si hemos visto tablas de contingencia y cuando uno hace un problema de clasificación va a tablas de contingencia ¿verdad? como que dice cuando dije emergencia cuando el modelo dijo emergencia que cuántas veces fueron emergencias ¿verdad? cuando dijo preemergencia dijo preemergencia dijo alerta y así uno puede evaluar ¿verdad? y al final lo que uno quiere es que cuando sea emergencia sea emergencia cuando sea preemergencia sea preemergencia y cuando sea alerta sea alerta ¿verdad? y no se confunda tanto entonces claro es un enfoque un poco más de un modelo de clasificación y sí la hemos evaluado y claro en general lo que suele hacer bien lo que se adapta es a poder predecir creo que era el 70 o el 80% de las emergencias y las preemergencias o sea esas que son las variables de más interés logra predecirlas de forma correcta como esas clases las logra predecir de forma correcta de todas formas el artículo que está desarrollado que está asociado a estos cálculos que está haciendo aquí Francisco que están más tan simplificados obtiene resultados no recuerdo son mejores que estos pero creo que tiene un error relativo del 20% como que rescata los picos o sea si ustedes siguen iterando y jugando con las estructuras y aunque le van dando algunos cuantos features van a conseguir igual resultados mejores de los que estamos viendo aquí pero sí hemos visto eso mismo a través de talas de contingencia y es uno de los problemas que estamos ahora con Francisco Francisco está tratando de predecir un problema súper complejo que es la contaminación en esta zona saturada de Quintero Puchuncabí y allí los picos son súper aleatorios entonces estamos viendo si quizá esa orientación permite captar algunos cuantos picos porque al principio supuestemos que es difícil de que de que algunos piquen Quintero Puchuncabí que es una zona de Chile saturada por algunas emisiones de empresas grandes que son relativamente aleatorias lo logre ver con claridad así que sí son buenos enfoques lo hemos visto y estamos justamente ahora tratando de abordar unos problemas con esa metodología en todas formas quizá quizá como ejercicio ya más para la casa que para ahora ustedes podrían tomar quizá el Jupiter de acá y transformar el problema en un problema de clasificación lo que tendrían que ser quizá les voy a decir los pasos de cómo hacerlo el target ya no tendrían que ser valores reales ¿cierto? tendrían que ser categóricos podría ser no sé voy a tener un filtro voy a decir todos los valores mayor a no recuerdo cuánto es digamos todos los valores mayor a 50 que es cuando el clima cuando el empieza a ser regular esto cuando la clasificación empieza a ser regular todos los valores 50 quiero que me los catalogues como 1 y todos los valores menores de 50 quiero que me los catalogues como 0 esto va a seguir igual lo que sí van a tener que cambiar en la arquitectura va a ser la última capa la última capa ya no va a poder ser lineal aquí va típicamente uno coloca una sigmoide cuando es 0 y 1 y claro el valor que esté más cercano se le asocia a esa clasificación eso es una cosa que se puede hacer es bastante rápida y bastante directa otra cosa más más robusta que pueden hacer es decir es crear un vector acá entre 0 y 1 y acá poner una función softmax y eso les va a dar una distribución de probabilidad y les va a decir con cuánta probabilidad esto es 0 con cuánta probabilidad esto es 1 y así y pueden poner la cantidad de de output que ustedes quieran perfecto 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 Francisco termina el ejercicio ¿verdad? más o menos con lo que sí, sí ahí está no sé si tienen dudas si les ha resultado algo pero sí, claro cualquier duda nos pueden abrir el micrófono nos pueden escribir hemos respondido varias muchas gracias por las preguntas si tienen aún otra nosotros encantados en poder resolverlas así que a ver si damos unos minutos hola 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 gracias por la presentación súper interesante yo tenía una duda en cuanto a bueno, yo soy del Shoah que trabajamos con datos escenográficos una de las consultas es si bueno quizás sea quizás no sé más como son datos armónicos por ejemplo las mareas que tienen periodos ya conocidos y todo sería interesante predecir con datos reales usando esta tecnología ahí tengo la duda ¿cuál sería la función de activación necesaria para trabajar con datos y también ¿cuáles serían los datos como por ejemplo de entrada además del nivel del mar y el tiempo? claro respecto a las funciones de activación en general uno siempre parte con Relu que es como la función genérica y después va probando otros tipos de funciones en general hay muchas dependiendo del problema seguramente alguien es muy buena tu idea así que cuando uno va a escolar seguramente alguien ya hizo trató de hacer algo con las marejadas y va a ver que argumenta por qué utiliza una función de activación o otra hay dos formas una forma relativamente analítica otra forma de pedirle al computador que intere durante muchas distintas funciones de activación y decirle al Sprargo que esté un día buscando las funciones de activación que mejor se educó en el problema y ese mejor se educó en el problema en la que me predice el valor numérico de forma más correcta pero para partir como ahí tiene Francisco uno siempre parte con funciones relu que por teoría deberían ajustarse bastante bien a la mayoría de los problemas y claro los estimadores no conozco muy bien el problema pero sospecho que una de las variables bien importantes como mencionas tú es como lo que pasó el día anterior ¿verdad? como el estimador que pasó el día anterior seguramente la temperatura la humedad relativa o hay varias imágenes satelitales que nosotros también hemos utilizado como que contiene ERA ERA 5 tiene varias cosas como la presión del nivel del mar en diferentes alturas hay varias variables que uno puede extraer que son históricas tan completas y te puede ayudar también a predecir un poco el comportamiento yo no sé cuáles son los principales valores con los que sí está correlacionado correctamente el fenómeno que quieres ver pero sin saber uno puede tomar ERA por ejemplo sacar varias variables y darle todas al modelo y después el modelo va a decidir cuál es más importante o no esto no es lo mejor pero uno puede llegar a hacer ese tipo de análisis hay otras metodologías para ver por ejemplo cómo impactó una de tus variables en la buena predicción de tu modelo entonces lo que uno hace es decir mira le di 10 pero solamente son 5 las otras 5 las saco y busco otras nuevas para poder llegar a predecir el modelo y hay algunos test estadísticos también que te van hablando de cuando uno agrega una variable nueva qué tan bueno es porque cuando tú agregas una variable nueva complejiza el modelo y quizás si agregaste una variable nueva y te aumentó en un 0.5% la predicción no es tan necesario agregar esa variable nueva entonces hay algunos test estadísticos que también te van a ayudar a eso como decir ya tengo estas variables cuáles hago cuáles pongo cómo voy permutando una u otra es buena tu pregunta y hay dos formas verdad si tengo el conocimiento específico del área puedo abordarlo con los estimadores que son correctos o puedo empezar a hacer estas otras técnicas media estadísticas para poder llegar a algún estimador pero con los dos que tú mencionas ya debería poder hacer algo bastante correcto sí creo que agregando un poco creo que siempre bueno partir por las nociones que uno tiene por los conocimientos previos que uno tiene y después uno puede ir agregando cosas extras que uno cree que puedan afectar o no siempre tener en cuenta fuentes y sumideros de lo que quieras que tú quieres predecir porque si agregas puras fuentes por ejemplo probablemente no sé si está no sé si está pediciendo manejadas probablemente vaya a predecir cuando sube pero no va a predecir nunca cuando baja entonces y al revés también entonces siempre es importante tener eso en cuenta hay un par de preguntas gracias Federico no podía entrar a la imagen hola yo quiero hacer una pregunta suponiendo que yo quiero desarrollar un modelo de pronóstico en un sitio A por ejemplo ¿de qué forma puedo tomar datos de variables X de otro sitio un sitio B alejado distanciado espacialmente para recoger los efectos que produce los datos de este sitio B sobre mi sitio A poniendo que hay un delay por ejemplo es una muy buena pregunta Francisco tú estuviste también investigando en eso ¿la quieres responder? sí sí bueno creo que se me ocurren dos cosas pero la más simple voy a partir por la más simple y después quizá una un poco más compleja si uno por ejemplo trabaja con con viento o con marejadas con agua o con lo que sea que genera una especie de transporte claro ahí uno está tentado a entregar al modelo las herramientas que te generan el transporte entonces por ejemplo no sé si uno está estudiando la contaminación en Quintero o en Valparaíso y uno tiene la información de Quintero claro quizás le agrego las variables de contaminación de Quintero le agrego el viento en Quintero y después el viento en Valparaíso y así la red uno piensa que debiese aprender a reconocer el transporte que hay ahí sin embargo bueno esa es como la básica o la que a uno se le ocurre primero sin embargo hay otro tipo de redes neuronales que no mencionamos que se llaman redes neuronales de grafo y que están justamente diseñadas para este tipo de cosas tú creas nodos ya no son secuenciales como lo vimos acá sino que son ya no lineales tú creas nodos y a cada nodo cada nodo es una neurona y cada neurona tú la conectas a otras de forma que tú estimes conveniente dependiendo de cómo están distribuidos tus datos y la conexión que hay entre esas neuronas ya un poco más compleja porque se toma en cuenta otras cosas como por ejemplo la distancia de separación entre ellas o etc o el delay que pueda haber quizás se le puede meter el tiempo entre ellas o el delay en distancia pero eso ya es mucho más complejo y alguna vez me estuve dando una vuelta por ahí pero bueno no daba para este curso pero súper buena pregunta sí sí y la respuesta la pregunta es interesante y la respuesta moderna es lo que comentas recién que los renes lunares de grafo suelen resolver bien ese problema y eso también está en el estado del arte ahora del diperni las renes lunares de grafos las preguntas gracias a ti por la pregunta bueno pueden abrir el micrófono mientras tanto vamos a seguir contestando es posible incorporar tipos de patrones sinópticos como pesos para predecir el contaminante ejemplo altas frías bajas costeras sí en general en el paper original creo que les damos una ventana de 15 días o de 7 días no sé pero tratando de hacer de que vea una respuesta signástica al modelo con este algoritmo del STM pero uno directamente podría ir a darle algunos estimadores de la baja costera o la alta fría es que en Santiago al menos son patrones determinantes para algunos días contaminados ¿verdad? la respuesta es sí y lo interesante es de que en este problema particular que le mostramos nosotros puede haber mucho otro se puede llegar a optimizar 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 y siempre va saliendo un artículo nuevo que sugiere estas cosas como las que mencionas tú Carlos y que va siendo súper interesante ver la respuesta de ellas ¿verdad? así que se puede es una muy buena idea nosotros hasta el momento hasta allí no hemos llegado pero sí uno cuando agrega esos factores hay algunos pics que no puedes predecir y cuando agregas como esos datos logras predecir nuevos pics ¿verdad? porque esos picos esas máximas se habían representado por causas como las que mencionas tú ¿verdad? si le doy el estimador correcto es muy probable que la red estime el máximo o la concentración correcta así que tiene el estimador que describe ese fenómeno natural tanto pasa para muchas cosas por ejemplo en el retail también es información que está abierta que pasa que Walmart o algún otro supermercado grande del mundo tratan de predecir que son con las promociones ¿verdad? como que luego predecir bien la demanda pero cuando tengo una promoción no sé predecir mi demanda y ahí es porque le faltan estimadores en la red y se va evolucionando en cómo lograr predecir justamente esos casos pero es perfecta la acotación y como respuesta genérica puedo predecir tanta variabilidad de la serie siempre ese poquito más de variabilidad van siendo fenómenos como estos que yo le voy dando al modelo y va logrando reproducir y voy viendo cómo va mejorando o reproduciendo cierto tipo de casos así que perfecto se podrían incorporar claro esa es una sugerencia perfecto ¿tienen alguna otra pregunta? yo Camilo hola un gusto una pregunta para por ejemplo fenómenos más aleatorios como lo que sería el oleaje irregular o otros fenómenos ya más más difíciles de estudiar ¿sería conveniente usar este tipo de métodos o sería más fácil o quizás usarlo pero acotarlo en periodos como más más como que yo sé que vaya a ser un evento de mal tiempo para que se entrena la máquina para que lea eventos solamente de mal tiempo porque si lo largo quizás no lo va no puede describir bien por ejemplo en este caso el oleaje tal cual la segunda suposición es totalmente correcta y la primera es que mientras tanto nos acerquemos como metáfora a una metodología de hacer un forecast o tratar de estimar alguna serie de tiempo recrear alguna otra observación a partir de datos estas deep learning funcionan como estimadores generales entonces si yo voy a usar otro método estadístico y hay un deep learning el deep learning a lo menos se va a asimilar al método estadístico si el problema lo quiero resolver a través de observaciones y de estadística el deep learning suele ser casi siempre la mejor opción porque a lo menos se te va a ajustar a un método tradicional clásico y funcionalmente cuando uno lo ve matemáticamente es una función bien compleja que se puede adaptar a muchas cosas así que es una buena idea partir por allí aunque no sean tan cíclicas las series como las que hemos visto si hay algo que los datos pueden llevarte a la solución es muy probable de que este se acerque a tratar de resolverlo y de lo segundo sí es tal cual dices tú a veces es muy difícil aún para estos modelos buscar una aguja en un pajar ¿verdad? pero si uno le dice busca en esta zona y lo acota lo que estás haciendo es darle un poco la tarea más sencilla ¿verdad? ahora tú quieres encontrar un caso de 100 pero si tú dices mira en esta zona si vas a buscar aquí con el conocimiento que yo sé va a haber uno entre 10 el modelo también le va a ayudar bastante así que la segunda supervisión es muy importante también hacerla no te vayas a todos los datos dale los datos de patrón importante porque así balanceas también los valores extremos o los casos que son de tu interés que casi siempre son valores atípicos ¿verdad? ahí nos preguntan Sebastián nos pregunta sobre si en lenguaje de R se puede trabajar si en R hay bastantes librerías similares TensorFlow y Keras creo que no está en R quizás me equivoque pero creo estoy casi seguro que no está así que principalmente la inteligencia artificial se desarrolla en Python y cada vez que Google Meta o IBM o NVIDIA le sacan alguna librería interesante o hacen un desarrollo importante también en diferentes universidades pasan directamente a Python y quizás tiene un tiempo más tardío en llegar a R así que si quieres estar como al día como en el estado del arte del Deep Learning o de la inteligencia artificial Python se desarrolla todo ahí por el momento al menos la inteligencia artificial quizás otras cosas tienen librerías similares pero en Python la inteligencia artificial se va desarrollando el día a día sí en los mails del contacto por eso tienes esa ¿verdad Francisco? sí sí y les puse que le íbamos a enviar la presentación supongo creo que esa era la idea también sí 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 bueno otra pregunta nosotros tenemos aquí esta laguna así que si les queda alguna otra pregunta nosotros encantados en poder ayudarlos bueno recuerden que ahora que ya conocen más o menos herramientas para hacerlo solo creatividad para predecir la serie que ustedes quieran prácticamente suponiendo que tienen los predictores adecuados y aquí pueden hacer combinaciones como la LSTM es una combinación solamente de las neuronas básicas eso es la cosa de creatividad lo que ustedes quieran hacer clasificación regresión sí ustedes lo mencionaron pero no me quedó muy claro si yo quisiese desarrollar un modelo de pronóstico pero que sea preciso específicamente en eventos meteorológicos extremos o sea en condiciones difíciles para cualquier modelo lo ideal sería que yo utilizase datos de entrenamiento específicos de eventos meteorológicos extremos sí o al menos acotarlo a un área cercana ¿verdad? como acotarlo a un área cercana claro vale o sea por ejemplo si yo quisiese porque entiendo que entre más datos mejor esa es como la lógica o sea que mis datos tendrían que referirse a a estos eventos meteorológicos extremos claro claro y es tal cual y ese es uno de los problemas a veces que uno llega a tener de que entre más datos tienes está bien pero si el fenómeno o la clase que quieres predecir está muy poco representada en los datos a cualquier modelo le va a costar mucho ¿verdad? entonces lo que uno trata de hacer es equilibrar la clase o los valores de tal forma de que representen parte importante del patrón de los datos totales ¿sí? entonces claro es un problema que pasa en climatología y también pasa en alguna otra serie de tiempo en el que claro yo quiero predecir valores grandes pero los valores grandes son los menos registrados ¿verdad? entonces me voy el invierno me voy a una zona etcétera trato de de balancear las clases ese es el principal desafío de balancear las clases si es que no lo hace bien al principio porque una vez a nos sorprende y lo puede hacer directamente bien pero esto de eventos extremos pronósticos de eventos extremos hay varias investigaciones yo no la he leído toda pero en escolar uno puede poner como deep learning eventos extremos y te va a aparecer hasta gente que ha avanzado en esa área como creo que olas de calor creo que han predecido están prediciendo con satélite incendios por ejemplo forestales que se generan también por algunas funciones climáticas también se logran predecir bien hay avance yo no me sé la teoría toda climática que está detrás de eso meteorológica pero sí sé que obedecen un poco a las reglas que te estamos mencionando al menos como lo van desarrollando bueno quería hacer otra pregunta entiendo que claro estamos trabajando sobre seres temporales pero y en verdad la pregunta es como muy por si es que saben porque en verdad yo he investigado esto es como para entrar en este mundo si yo quisiese utilizar esta tecnología redes milionales pero sobre una grilla de datos existe la posibilidad de implementar por ejemplo el modelo que ustedes han aplicado y guardar esa información las seres temporales en una grilla o sea me imagino que es posible pero debe ser extremadamente costoso computacionalmente pero no sé si tienen alguna experiencia o algo que me puedan aportar Francisco y tú querías contestar ¿verdad? sí solo agregar un poco a lo anterior que bueno ya la pregunta está respondida pero bueno solo agregar de que con inteligencia artificial con deep learning predecir cosas extremas sigue siendo realmente difícil porque hay poca información o sea si tienes eventos que pasan una vez al año necesitas información de hace muchos años y eso es lo que no tenemos como para hacer eventos extremos por eso es igualmente difícil utilizar un modelo estadístico que un modelo de deep learning para particularmente eventos extremos pero eso quería agregarlo al final y lo que dices ahora me suena mucho a un modelo de grafos donde tú vas guardando la información en estos nodos no sé si eso es quizás a lo que te refieres si te entendí bien la pregunta Hugo es que claro si tú quieres como predecir un campo atmosférico o un campo de alguna variable atmosférica terrestre tú dices claro si puedo agarrar una red neuronal y predecir cada punto de la grilla ¿verdad? y si tengo 800 por 800 entonces necesitaría 800 por 800 redes neuronales para reproducir la grilla completa es más o menos por allí la pregunta ¿no? esa fue mi última pregunta ya ya perfecto y esa pregunta es interesante pero se utilizan por ejemplo las redes convolucionales que le estuve enseñando Francisco porque esas pueden es tratar una imagen es decir llevo el problema pero ahora es una imagen ¿verdad? y lo que voy a hacer es que me dejo que le entre una imagen de entrada a una red neuronal convolucional y genero un método para sacar otra imagen ¿sí? entonces trato los campos como imágenes ¿sí? entonces entro a un vector que entra una matriz la transformo en un vector pasa a la red la transformo en un vector después que se vuelve a transformar una matriz y así puedo predecir imágenes ¿verdad? y una imagen es un pixel que tiene un punto y se puede recrear como un campo como un campo atmosférico o un campo terrestre la red convolucional podría entender que mi serie de imágenes están correlacionadas de alguna forma secuencialmente y de esa forma genera como una predicción de partida sí seguramente le tienes que meter un poco de inteligencia adentro como que tenga algo de memoria también como ponerle una capa del STM porque por ejemplo hay lo que lo que tú me comentas también hay desarrollo hay harto desarrollo por eso pero también hay por ejemplo imágenes que predicen el movimiento si yo voy a aplaudir necesito saber cuáles son las imágenes que vienen antes entonces yo le doy un par de frames de la imagen y así puede predecir la siguiente incluso hay idea generativa que puede generar movimientos después de verme a mí puede generar el movimiento siguiente pero para eso necesita ver una secuencia de movimientos anteriores para poder seguir prediciendo el movimiento siguiente así que un desafío es súper interesante y uno lo hace la analogía como una imagen como que lleva a una imagen el problema y cuando lo tienes como una imagen en una matriz y una matriz también en un campo vectorial atmosférico por ejemplo y desde allí puedes seguir avanzando así que tu primera idea es súper interesante esa es aplicable pero casi siempre lo lleva más al área de las redes neuronales convocionales dale muchas gracias perfecto hay que levantar la mano por ahí Daniel hola hola Daniel acá hola Daniel hola una consulta desde desde que no tiene experiencia pero quiere intentar ocupar esta herramienta nosotros tenemos modelos físicos oceánicos y queremos trabajar en la predicción de condiciones sonográficas pero también queremos tener una idea de por ejemplo cuando el modelo oceánico no se nos va a ajustar bien a los datos que estamos prediciendo en teoría yo podría alimentar mi red con el modelo y los datos para que él pueda estimar cuando mi modelo no va a tener un buen comportamiento obviamente voy a tener que alimentarlo con más datos entiendo que se puede mi complejidad como principiante es donde yo me puedo apoyar en la construcción de la red de las capas de las funciones que catillan como novato yo voy a partir pero voy a ver estoy viendo que no es no es simple la construcción de la red cuántas capas voy a decidir cómo me apoyo yo de dónde puedo partir para saltarme por lo menos el proceso que por lo menos ustedes han tomado años en desarrollar perfecto tu idea es súper buena y en general también está desarrollada todas sus ideas son tan buenas de que cuando uno va a escolar ya están y tienen cientos de citas y la aplicaron como hace dos años nosotros también ha pasado con Francisco que si más descubrimos algo ya está descubierto pero tu idea es súper buena y es una pseudo corrección de sesgo del modelo a través de una metodología independiente que es el modelo numérico físico y uno utiliza este método estadístico sofisticado para hacer una corrección de sesgo del modelo quizás no tan bien de sesgo sino puede corregir algo más que el sesgo del modelo y sí primero es una muy buena idea y tal cual como dices tú le das como basta con que le des la salida del otro modelo y unos cuantos otros factores para que ella empiece a reconocer qué tipo de error sistemático comete el modelo y corregirlo y se utilizan muchas áreas también y la segunda parte podría ser una buena la primera parte el primer código con el que partió Francisco puede ser una buena parte de entrada y que en general obedecen a este tipo de comportamiento de hacer redes medias geométricas como que son triangulares descendientes como que parte con mayores capas y va disminuyendo disminuyendo hasta llegar a un input y como comentábamos de la manera más sencilla eso es más interpretar de que agarra gran dimensionalidad de los datos y lentamente va reduciendo las dimensiones hasta llegar a un solo estimador entonces es igual que un triángulo acostado y de allí se puede partir y ver qué es lo que haces y luego y como sucede RELU que son las funciones tradicionales del deep learning y después claro cada vez va a poder ir complejizando más el asunto seguramente va a leer algún artículo o alguna investigación de que agregar una capa convulsional y hacer otra cosa pero como partió Francisco es como uno parte realmente con la metodología más sencilla que es bastante potente pero se puede ir mejorando en el futuro así que yo partiría por allí y luego estoy seguro de que incluso en el área que tú lo quieras aplicar puede que ya haya algo desarrollado y en los artículos científicos tanto nuestros como todos los que hay uno le da mucho detalle a la arquitectura que construyo como cuando uno publica un artículo científico en esta área te piden que sí o sí sea muy detallado en todo lo que utilizaste en cuántas neuronas en cuántas capas cuál es la función de extracción de cada dar cuenta que en el algoritmo aquí no tengo un paper pero van a hablar claro que la función de optimización de ADAN va a estar tal cual acá y uno es tomar esos factores y llevarlo al código gracias solo quizás agregar algo bueno nuestra presentación fue de Machine Learning y de Deep Learning en particular pero como mencionó Camilo bien al principio de presentación hay muchos modelos que quedan un poco fuera de lo que es el Deep Learning y también hay modelos más simples que uno puede empezar a utilizar estoy pensando por ejemplo en los Random Forest que es básicamente una línea de código y poder hacer encontrar los mejores parámetros me parece que es mucho más sencillo que en el Deep Learning que estamos viendo ahora así que para empezar me parece un buen punto quizás tomar las cosas más simples que en este caso sería algo así como un Random Forest un XGB un XGB un XGB un Boost hay mucho hay mucho más aparte de esto esto es como quizás el final de la línea pero para partir de repente y mirar un Random Forest quizás que te quede en la cabeza es súper útil y rápido configurar muchas gracias a ver si alguien se anima a otras preguntas esta consulta es buena y no la voy a no la voy a responder ahora pero dice una consulta para ejecutar en el Cluster con el Slum de forma paralela con que se crean las NN y qué implementación de MPI utiliza esa configuración es relativamente un poco más difícil y va a una partición en particular de Slum no la tengo ahora de memoria pero te la puedo compartir y toma al menos nosotros hemos trabajado con otro grupo de investigación de la facultad de ingeniería tanto como el Centro de Movimiento Matemático del CR2 es una configuración que alguna vez cuando la hicimos nos tomó un par de días pero la tenemos por allí guardada y te la podemos compartir así que es un poco más compleja la respuesta no la tengo ahora de memoria pero te la puedo compartir la puedo volver a conseguir y te podemos compartir como es una configuración un poco estándar para poder correr en paralelo en el NHPC este tipo de cosas quedará una última pregunta a ver si podemos responder una última pregunta espero que hayan podido jugar un poco con las capas bueno el código lo van a tener para siempre así que pueden jugar si tienen problemas nos escriben si encuentran una mejor configuración también ahí nos avisan para ir actualizando el código todo ese tipo de cosas sirve perfecto pareciera que estamos también en la hora ok y nos están dando las gracias muchas gracias César muchas gracias a mí nos están agradeciendo perfecto muchas gracias a ustedes por participar hubo muchos participantes muchas preguntas y siempre uno contento cuando hay preguntas y las que nos hicieron también eran bastante avanzadas así que sabían harto o les logramos transmitir harto conocimiento así que contentísimo con las preguntas que nos vieron y con su participación yo también se lo agradezco y quiero rescatar eso de que las preguntas fueron muy interesantes y muy buenas o sea yo creo que ya están más o menos operativos para poder empezar a hacer algunas implementaciones debido a la calidad de las preguntas creo que se pudo transmitir harto el conocimiento Camilo te voy a enviar por el chat una encuesta para que puedan completarla se los vamos a ver este dicho sí aquí la dejar el enlace aquí en el chat de inmediato sí gracias se me había pasado este año y agradecerte a ti muchas gracias Camilo y ha sido genial esta sesión del día de hoy y también gracias a ti Francisco perfecto muchas gracias a ustedes por invitarnos igual creo que ya estamos dando por terminado y la última pregunta que nos hacen y ya apareció un par de veces donde pueden ver la presentación va a quedar disponible en YouTube ¿verdad? Esteban y va a quedar disponible en YouTube también va a quedar en nuestra página web del NLHPC una vez que ya procesemos este video y hagamos una pequeña edición vamos a subirlo y se lo vamos a enviar a cada uno de ustedes también con el enlace a la encuesta así que lo van a tener disponible a modo de referencia más adelante perfecto muchas gracias a todos y muchas gracias Francisco igual por estar aquí muy claro como siempre también tu presentación bueno hasta luego hasta luego que estén muy bien todos muchas gracias gracias a todos muchas gracias por la presentación muchas gracias gracias muchas gracias por todo gracias 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 por ver el video.